Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Tengo aquí dos pantallas, por eso es que se ven dos Cristinas Goiz. Ok, ¿cómo estás, profesora Verónica Bravo? Profesora Vale González, ya sé, profesora Vero, me gustaría, aquí miren, es como de más confianza, de hecho, ni tiempo me dio de maquillarme, pongo los lentes para ver mejor, pero, este, ah, profesora, me estoy en conocer, ¿sale? ¿Vienes manejando? Sí, profe, entonces ahorita me conecto bien y ya. Perfecto, mientras se escucha, no, no te distraemos más, ¿vale? Sí, gracias. Gracias. Profesora Vale, ¿cómo estás? Valeria González. A ver si puedes hablar. A lo mejor está ocupadita. Hola, mis. Hola, mis. Hola, aquí estoy, aquí estoy. Bueno. Es que, como que bajé a través de la aplicación y, pero, bien, mis, aquí un gusto, la verdad, volver a conectarme ya después de un tiempecito, desconecté, pero pues, ya que estamos otra vez. Bien guapa como siempre. Bien guapa. Ay, gracias. Bueno, ahorita vamos a ir haciendo unas preguntitas para que estén atentas, por fa, porque el aprendizaje de esto va de, de, de lo que ustedes quieren, ¿sale? De lo que ustedes necesitan para que crezcan, para que, vamos ya a irnos como quien dice al grano de esto, de cómo ganar más ingresos, ¿sale? Aquí se trata de que, de que ganen, de que aprendan a generar ingresos y, bueno, no nos debe decir, dar pena decir que queremos una abundancia financiera o quién le gustaría ganar poquito nada más. ¿Verdad que no? Yo creo que todos buscamos eso, tener la abundancia. Pero ahorita vamos a ver de qué va para que ustedes empiecen a generar muy buenos ingresos con esto de las certificaciones. Yo quiero ayudarles con eso porque la verdad es que es muy buen negocio también. Ok, profesora Miriam, ¿cómo estás? Qué gusto verte, preciosa. Ay, qué linda estás. Tu, tu micrófono. Hola, mis, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Aquí, mira, me regresé de Cancún. Ay, mis, ya no, no, este, aguantaste el calor. Sí. Ahí está tu nietecita. Hola. Hola. Qué bueno. Ahí ahorita dejas estudiar a tu abu y escucha para que después le ayudes, ¿eh? Ok. Qué bueno, mis, ya luego nos platicas bien. Aquí es un espacio de confianza. Por eso les digo, sin pena, prendan su camarita. No, aquí no vamos a criticar a nadie. Y si no se maquillaron, no hay problema. Aquí estamos en confianza. Como una tarde de amiga, de amigas. Bueno, hay mujeres, si algún amigo se quiere incluir, pues adelante. Pero es una tarde, noche de amigas donde platicamos de cosas que nos, nos interesen, ¿verdad? Profesora Belén, pues queremos conocerte. No sé si puedas prender tu camarita, si no, pues no hay problema. Tu micrófono, por favor, para, pues, saludarte. Profesora Belén. Te apaguen los demás su audio. Ok, creo que todavía no está ahí. Cuando puedas, profesora Belén, pues te escuchamos. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a hacer una primera pregunta. Lo que, lo que vamos a tratar, profesoras, chicas, es, es de reflexionar en, en dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestra meta con respecto a esto? Entonces, primero hay que pensar en dónde estoy parada, en dónde estamos. Hola, profesora Karomena, bueno, ya acabó la otra clase. Sí se extendieron porque hay preguntas. Es que ahorita se están certificando de instructor. Qué bueno. Ok, entonces aquí ya, ya tienen al lado su cafecito. Ahí, bueno, yo aquí tengo refresco en vez de café porque hace calor. Ya tienen ahí al lado su cafecito, acomódense. Si quieren estar en la sala y en su habitación donde estén cómodas, ahí ustedes quédense. Entonces, para preguntarles dónde está cada quien vamos a ver, que me digan así de forma rápida, nada más para dar oportunidad a todas. ¿Qué cursos están impartiendo? Me imagino que aquí todos son instructores. Si alguien no es instructor, no hay problema. Nada más queremos saber dónde viven y qué cursos están impartiendo en su ciudad, ¿sí? Qué cursos imparten. Y esto es pues para saber a dónde nos vamos a dirigir. Dónde viven, qué cursos imparten y en este momento, cómo se sienten ustedes que están tanto anímicamente como en forma profesional. Si sienten que están avanzando, si se sienten estancadas, ¿sale? Así para que todos sus compañeras tengan oportunidad de hablar, ¿vale? Pues empezamos con Verónica Bravo, que fue la primera que se conectó. Adelante, profesora. Vero, nos compartes. Sí, pues yo ando aquí de compras, perdón. Pues mi nombre es Verónica Bravo, tengo 45 años. Por lo regular casi siempre estoy ocupada. Ya tengo dos estéticas, una barrería. Me certifique ahorita en lo de pestañas. Y pues quiero seguir creciendo, entonces tengo varios trabajos. También se dedico a la inmobiliaria. Este, trabajo en la auditoría del estado. Entonces, pues quiero seguir creciendo. Ok. Soy de San Luis Potosí. Hay un aplauso para San Luis Potosí. Sí, por allá tenemos otras profesoras, otras profesoras también. Profesora, a ver, una pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a presentarte en esta clase? Pues me llamó mucho la atención porque me gusta o me gustaría dar clases en línea. Me gustaría que, pues, compartir de mis conocimientos y, pues, obviamente para generar más ingresos. Y cómo es que con todo lo que ya haces, todo lo que trabajas y todavía quieres dar cursos. ¿Crees que tengas el tiempo de hacerlo o ya te organizaste en qué horario lo vas a hacer? Sí, de hecho, pues, yo pienso que todo se puede hacer si lo organizas. Ya tengo tiempo dedicándome a hacer varias cosas. Entonces, hasta ahora, pues, he podido cumplir todas las metas. Y, pues, esa es mi meta que me he propuesto. Entonces, sí, todo se puede si te sabes organizar. Sí se puede. Pues, bienvenida. Estás en el lugar correcto porque aquí varias de las maestras ya dan cursos en línea. ¿Sí? Entonces, estás aquí y aquí te vamos a ayudar en lo que más podamos. Muchas gracias, Vero. Sí, se los agradezco. Saludos. 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 Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Aquí, 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 escúchanos, ¿vale? Porque de eso va de lo que tú quieres, va a la clase. Muy bien. Gracias. Ahí está tu pequeño profesor. Gracias. Profesora, vale. Ya, este, ya está, ya debe estar bien grandote tu bebé. Tu micrófono. Bueno, para que, que aquí, el chiste, la idea es también que hagan amigas. Hagan amigas de las que están aquí porque son personas que igual que ustedes, son personas exitosas, personas que crecen. Ahora, en el evento, pusimos un ejemplo de, de lo que es una gallina y un águila y, y les comentaba yo, a ver, ¿quién quiere hacer negocios con las gallinas? Con aquellos que están pasivos, que se conforman con, con picar el maíz, con un grano de, de maíz que le avientan y ahí va corriendo y, y se alborota con cualquier gallo y nada más se espera que la pisen. ¿Quién, quién, quién le gustaría juntarse con gallinas? Hacer negocios con gallinas conformistas. ¿Verdad que a nadie? Entonces, este es un grupo de personas personas exitosas, personas que buscan un liderazgo, que quieren crecer. Entonces, la idea de esto es también conocernos. Vieran qué bonito los que pudieron asistir al evento y, ay, que se habían, nos habíamos conocido en línea y ya nos vimos físicamente y qué emoción y todo, ¿verdad? Entonces, yo espero que un día de estos, pues, nos podamos ver, ver físicamente y abrazarnos y, y bueno, poder platicar como las grandes amigas que somos. Ok, profesora, vale. A ver, platicales a tus compañeras, eh, a qué te dedicas, dónde estás. Sí, pues, bueno, antes que nada, buenas noches a todas. La verdad es que, bueno, ya llevo, bueno, ya van a ser tres años que me certifiqué como instructora, luego el año pasado me aventé el de, este, evaluadora, el de directora, y ya el año pasado, en diciembre del año pasado, en serio, estuve lo que fue mi, mi licencia de, de marca. Entonces, la verdad estoy muy contenta por esos logros que me propuse el, el año pasado. Eh, ya creo que, este, fue como que lo más que, que creo yo que hay en, aquí en la certificadora de Excel, que fue lo, lo más. Y, este, y ahorita, pues, este, pues, ya me desconecté, la verdad es que sí, me desconecté bastantito del, del grupo, pero ya me estoy, este, como queriendo reintegrar otra vez, porque ya viene mi segunda certificación, este, bueno, perdón, mi segunda, bueno, sí, para certificar a mis chicas, ya en, en diciembre, pues, este, estoy haciendo, vuelvo a hacer, hacerlo de los trámites, ¿no? De los documentos. Entonces, este, pues, sí, ahorita, pues, sí tengo algunas dudas sobre la, para certificar y todo eso. Entonces, por eso es que ando aquí, pero la verdad es que, pues, me da mucho gusto ver también que ya hay como claritas nuevas y que cada, y que cada vez se están uniendo más aquí al, al grupo de Excel 7. Ok, muy bien, pues, qué bueno que estás aquí nuevamente, pero no has dejado de, de trabajar, mis, estás creciendo, estás trabajando, estás poniendo en práctica lo que has aprendido y, y estás certificando, que eso es de lo que va esta clase. Y ahora vamos a hablar de cómo puedes, eh, al tener mayor alcance, que, eh, porque, bueno, ella es de Tlaxiaco, de Tlaxiaco, Oaxaca, que es, Tlaxiaco, 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 de Tlaxiaco, este, Oaxaca, y, eh, la verdad ahí a veces pensamos que estamos en algún lugar donde dices, pues, aquí no hay mucho crecimiento, pero la profesora ha marcado la, la diferencia, y, pues, allá tenemos tres profesores, eh, que, que están ahí trabajando, pero la profesora la verdad es una de las que más, más está, ahora sí que, eh, sobresaliendo en esto, ¿no? Porque, eh, de verdad que no importa dónde estemos, tenemos que dar calidad a nuestro trabajo. Yo estuve en casa, trabajando en casa de cultura, hace unos siete años, o, este, menos, eh, aunque ya llevo en esto veintitrés años, eh, esa estuve que empezar de nuevo, y empecé con un curso básico, pero no me conformé con dar nada más lo que se da en un centro social, sino fui implementando más cosas, y eso, pues, me trajo bastante éxito. Empecé con cuatro alumnas y terminé, bueno, salimos de ahí con ochenta, y eso porque nos corrieron porque ya éramos muchos. Entonces, la profesora Vale, ahí igual, en su, eh, en su, este, ciudad, ella está creciendo bastante, porque le gusta lo mejor, le gusta dar lo mejor a sus alumnos. Entonces, te felicito por ello, mis, y qué bueno que estás aquí, porque hoy vamos a aclarar esas dudas, ¿vale? ¿Vale, vale? Sí, mis, la verdad es que sí, 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 la verdad es que tiene mucha razón, yo cuando inicié, inicié con tres chicas, cuatro chicas, bien poquititas, ahorita ya, gracias a Dios, ya voy para las cuarenta. ¡Guau! Y dijera usted, ¿no? La parte de, sí, la parte, o sea, yo inicié hace, pues, ya dos años. Entonces, es la parte de marcar la diferencia, bien lo ha dicho, porque yo cuando inicié, tenía nada más el de instructor, ¿no? La certificación de instructor, pero no hay como que tus mismas alumnas te vean como preparándote y que no nada más tienes lo que es de instructor, sino que también eres evaluador, también eres director, también eres, y así, ¿no? Y es la parte que le suma a tu proyecto, o al menos en lo mío, en mi escuela. Y creo yo que, gracias a Dios, he, este, aumentado mi número de alumnas por lo mismo que me, este, pues, quise llegar a eso, ¿no? Hasta el top, que es lograr tener la, la, el registro de marca. Y creo yo también, no es por presumir, pero creo yo que es lo que me distingue de, de todas las demás escuelas. Y no nada más es, por ahí dijeran, ¿no? La, ya, lo que es, este, o sea, yo lo que tengo es cantidad y calidad, porque eso es lo que tú hay que darle a tus alumnas. Y, pues, gracias a Dios, pues, ya voy para las 40. Sí, muchas felicidades. De hecho, yo creo que un parteaguas importante es el ser licenciante y que tu escuela cuente con esos registros oficiales que, que hacen que se distinga, como lo dijiste, de otras escuelas, ¿no? Y eso es importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues, a veces nada más pensamos en lo que vamos a gastar, a gastar, que no es como gasto. Cuando realmente algo es una inversión, por ejemplo, ahorita, vale, con esas 40 alumnas, ustedes creen que no recuperó ya lo que invirtió en una licencia de, de incorporación para que su escuela cuente con esos registros oficiales. Pues, claro que sí, ¿verdad? Y más que ahora va a certificar. Y, bueno, ustedes podrán tener su ingreso de sus cursos, pero el certificar a sus alumnos, híjole, les da aún más, más ingresos. Y aquí, vale, pues, no me dejará mentir que es un ingreso extra bastante bueno. ¿Sí o no, Miss? Sí. Exacto. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de, de ingresos extras, y esto es importante. Gracias, Miss Valle. Y ahora nada más te falta certificar instructores, ¿eh? Ahorita vas a ver por qué es importante certificar instructores. Sí, en eso vamos a hablar hoy. Sí, eso es lo que pasa. Prepararte para certificar instructores. Que esas chicas, las que quieran dar cursos, porque a veces piensan que tienen la certificación de pestañas o de uñas o de, o de estilista, y ya dicen, ah, ya con esto puedo dar cursos. Hay que aclarar que no. Una cosa es este, dar cursos, es la certificación de instructor y otra cosa la certificación de tu especialidad. ¿Verdad? Ok, gracias, Miss. Ahorita vamos a hablar de eso. Ok, profesora Miriam, a ver, platícanos por qué te regresaste y platícales aquí a las chicas que son tus nuevas amigas. Mira, qué bonitas están. Son bien lindas, ¿eh? Qué bueno que te pudiste conectar, Miss. A ver, platícanos, Miss, por qué te regresaste de Cancún. Si yo dije, no, ya nos vamos a ir a Cancún a certificar allá. ¿Qué pasó? A ver, dinos. Tu micrófono, Miss. Preséntate. Sí, pues, mucho gusto. Mi nombre es Miriam Torres. Hoy ya tengo una certificación como instructor, la de director, evaluador. Estoy certificada en masaje de tejido profundo, en masaje holístico, acupuntura y en enfermería. Y, pues, yo me fui para Cozumel y me fui con la intención que todos tenemos, una ilusión de progresar. Yo creo mucho en el universo. Llegué con trabajo. Gracias a Dios me encontré gente buena porque no pagué hospedaje. Eso fue lo que me ayudó mucho. Yo llegué con unas personas que son judías. Me apoyaron con el hospedaje. Me pusieron un spa. Lo que yo vi es de que sí me faltó el inglés, porque sí es necesario el inglés, porque llega mucha gente extranjera. Y, aparte de eso, pues, ahí el trabajo se empezó a agotar. Y yo ya me iba a regresar otra vez para acá. Me habla una exalumna y me coloca en Cancún. En Cancún yo conozco a esas personas que me presenta mi exalumna. Y su esposa me coloca en el mejor hotel de Isla Mujeres. Pero creo que no era mi tiempo porque me trajo a bola de trancasos el universo para acá. Me pasaron muchas cosas muy, muy extrañas. Yo no me di por vencida ahí en Cozumel. Y dije, no, es que sí se puede. Y tengo que poder porque, pues, yo ya he certificado igual. En febrero certifique 10 gentes en acupuntura. Y yo sé y conozco mi trabajo porque igual me busca mucho la gente, ¿no? Y era una forma tan rara. Yo careciendo de trabajo y toda la gente aquí buscándome, que querían terapias, querían clases. Y yo decía, no, pero es que, pues, yo tengo que sacarme esas espinas. Me aferré. Y entré al mejor hotel de ahí de Isla Mujeres. Me pagaban bien, prestaciones. Híjoles, pero empezó con el problema de la salud. El universo yo creo que no me quiso por allá. Me golpeé, me abrí aquí mi frente. Me abrí mi pierna. Estaba trabajando. Fueron accidentes que me pasaron trabajando. Fueron de una manera muy extraña. Y, pues, empecé a retener líquidos. Y, pues, ya hablando del riñón, es tener, yo que soy terapeuta, es ya hay que tenerle un respeto. ¿Por qué? Porque el riñón es el, ahí tenemos la energía vital de todo nuestro cuerpo. Y fallando el riñón, pues, se pierde todo. Yo soy de las personas que no tomo medicamento. Y me decía mi supervisor, pero, ¿por qué te vas, Miriam? Tienes seguro, vete al seguro. Sí, pero aunque yo vaya al seguro, no voy a tomar el medicamento. Y, curiosamente, cuando yo brinco a Cozumel, yo empiezo a drenar ya los líquidos. Yo tomaba arriba de dos litros y medio de agua, pero no los drenaba. Yo ya me empezaba yo a hinchar. Toda la vida me sentía mareada. Y mis hijas me dijeron, mamá, pues, regrésate. ¿De qué sirve? ¿De qué vas a ganar bien? ¿De qué sirve si realmente lo vas a invertir en medicamentos? Dije, no, pues, sí tienes razón. Yo equilibré esa parte emocional y, pues, me tuve, por esa razón me regresé. Pero, pues, no, yo creo que no era mi tiempo. Yo siento que más bien no era mi tiempo el estar allá. A mí me gusta mucho el área de dar clases. Ya inicié yo mi escuelita antes de irme. Se quedó la escuela y se quedó una maestra en mi lugar. La dejé con tres alumnos. Ahorita ella ya tiene ocho alumnos. Y estoy viendo la manera de ver la certificación. Y me da gusto porque yo empecé a trabajar el masaje, dando clases de masajes. Y yo ya tengo gente que no ve. O sea, ya certifique a dos personas que no ven. Y ahorita ya tenemos cuatro personas que no ven. Y no se imaginan el potencial que tienen esas personas. Me da gusto porque yo nunca me imaginé tener esa capacidad para poder enseñar a gente que no ve. Ay, qué bonito. Hasta se me puso la piel chinita, mis. Es que yo creo que por eso Dios te quería por acá. Porque hay una frase exitosa que dice, lo que no es para ti, pues, no es. Y lo que es para ti, o sea, eso va a ser, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es no ver las cosas de, híjole, me fue mal. Sino que por algo pasan las cosas. Así es. Yo mañana salgo de viaje a Estados Unidos a entregar documentos. De ahí me voy a Italia. Pero tengo una escala en Nueva York muy justa. O sea, con este, de dos horas más. Y es brincar de una sala a otra. Está bastante lejos. Hay que tomar hasta un trenecito que hay ahí. A lo que voy con esto, mis, es que yo le digo a mi hija, ay, tengo muchos nervios porque es poco el tiempo y podemos perder el avión a Madrid, ¿no? Le digo, tengo muchos nervios de perder el avión. Pero mi niña me dice, ay, mamá, pero pues si lo perdemos, pues es porque Dios no quiere que vayamos, ¿no? Entonces le digo, no, pues sí tienes razón. Yo tengo que ir positiva, pensar que por algo pasan las cosas. Y a lo mejor económicamente, pues perdemos, como en tu caso, esa oportunidad de trabajar para un hotel, de trabajar para alguien. Y también a tener esta oportunidad que ahora tienes, de tu propio negocio, porque ya lo tenías. Nada más que dijiste, pues voy allá a probar, aventurarme. Pero pues así tenemos, te queremos y ya sabes que la profesora nos ha ayudado mucho con unas manos mágicas, de verdad. Y me duele que estés pasando por una situación de enfermedad, mis, pero pues yo creo también que es precisamente porque tenías que estar acá por algo, ¿no? Así es, mis, yo lo veo de esa manera. Más que nada era porque yo tenía que estar acá, porque curiosamente, haz de cuenta, un lunes yo renuncio en el hotel. Al día siguiente regreso a Cozumel porque yo tenía cosas. Yo me llevé toda mi herramienta. Llevaba todos mis materiales. Incluso me llevé hasta una cama de masajes para dar clases. Y también la parte que yo veo que me ha atorado es la tecnología, mis. Entonces, ahora eso fue un reto para mí. Yo estuve con una persona en la cual compartimos y dice, tú acabas de decir algo muy cierto. Para algo conocemos a la gente y para algo vivimos situaciones que nos dan esa fuerza para salir adelante. Yo conozco a esta persona y quisimos trabajar juntas. Ella sabía poco de masajes. Yo era la fuerte ahí en los masajes. Y esta persona, pues, para mí era la buena en la tecnología. Empezó a hacer publicidad y bien concha me decía, ¿sabes qué vamos a promocionar? Y voy a subir a las redes sociales lo que haces. Y toda la información me la sacaba. A ver, ¿y qué podemos decir? Y yo le decía, no, mira, ponle que vamos a sanar desde la raíz el problema. ¿Por qué? Porque es la parte emocional. Y él todo subía con mis palabras y todo. Ya el último, esta persona, ya cuando era la, ahora sí la paga, me decía, no, pues, es que me tienes que dar el 50% de lo que tú ganas. Yo lloraba, yo lloraba, decía, es que se me hace injusto, ¿no? Porque, pues, los clientes con los que trabajábamos, de mí dependía si yo los conservaba o se iban. ¿Por qué? Porque era parte de mi trabajo. Entonces, me decía esta persona, pues, yo ya te ayudé. Y ella afuera en el spa, esperando. Y ella me decía, ahora sí, ya, ya cobraste, pues, dame el 50%. Yo me sentí explotada. Y decía, ni modo, Miriam, todo por no querer aprender. Ahorita ya, este, ya estoy pensando en meterme a tomar unas clases de computación. Porque eso, para mí, fue un reto. Y dije, tienes razón. Si yo quiero salir adelante, pues, tengo que enfrentarme a, ahora sí, enfrentar todos esos desafíos, ¿no? En los cuales me puso, tal vez pudiera ser que fue parte de esto el que yo tenía que vivir para poderme enfrentar y tener, romper esa barrera de que sí puedo. Sí puedo y vamos con las redes sociales. Entonces, pues, me regresé. Ya estoy aquí. Gracias a Dios ya voy a empezar cursos por mi cuenta. La maestra que se quedó de masajes. Ella ya tiene sus ocho alumnos. Yo ya tengo cinco alumnos y yo ya les estoy hablando de la certificación. Yo los, o sea, ya les dije, ¿saben qué? Este, yo, porque yo daba clases en DIV. No sé si recuerdes, Miss, que te comenté. Yo renuncié en DIV para irme para allá. Pero yo dije, no, yo ya no voy a regresar. Yo también sentía que era parte de, de este, de esta, ahora sí, de lo que yo viví. Para poder dar las gracias en DIV y poder salir adelante, echarle más ganas y ya dedicarme lo que es a la escuelita. Porque, pues, ya, ya tengo algo. Escuela, Miss, escuela. Nunca minimicen sus logros. La escuelita. ¿Cómo que la escuelita, Miss? La escuela, tu instituto, tu academia. Academia, o sea, ¿vale? Porque vas a hacer algo grande, Miss, tú eres muy buena en lo que haces, como para que no tengas éxito ahí y vas a tener mucha gente. Entonces, va a ser una escuela grande. Porfa, no lo minimices. Sí, primero Dios, primero Dios, Miss. Claro que sí. Y no te gustaría, por ejemplo, que, es como yo les comentaba. Hay un momento en que nosotros ya queremos descansar, ¿no? Por ejemplo, hay jovencitas, como aquí Vale y otras jovencitas que están aquí, y como que ellas ahorita piensan, su mente está muy acelerada en vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Yo creo que ya de nuestra edad, ya pensamos más en, ok, queremos trabajar porque todavía somos productivas y además porque todavía tenemos energía. Pero estás de acuerdo que hay veces que nos detienen cosas como estas, como la enfermedad, como el hecho de que ya nos cansamos, ya nos rendimos igual. Entonces, a lo que yo voy y en lo que yo quiero ayudar, ayudar a todas, jóvenes que piensen en crecer más y que además, pues, tengan un negocio muy exitoso desde jovencitos, ¿no? Uno de mis coach con el que ahorita estoy tomando un curso es muy joven, sí, y ya es millonario. Y él tiene un equipo de chicos que también nos dan cursos y nos invitan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y son jóvenes, jóvenes. O sea, lo que hoy es que también de ellos aprendemos, porque antes yo estaba cerrada a decir, ay, ¿qué me puede enseñar este escuincle mucoso, no? Así como que decían, pero una vez tuve una lección de un chico que dio un curso y hasta me hizo llorar, y me di cuenta que también los jóvenes tenemos que aprender de ellos, ¿no? Pero ya a nuestra edad, profesoras, debemos buscar esa libertad financiera que nos va a ayudar a que cuando pasen situaciones como las que pasó la profesora Miriam, nosotros tengamos de dónde percibir ingresos. ¿No les gustaría eso? Porque, mis, tú ahí yo creo que cuando te sentiste agobiada de que estabas enferma y no podías trabajar, y si no trabajamos, no generamos, y el no poder hacerlo, pues nos frustra, ¿no? Teniendo tanta capacidad, teniendo tantas ganas de hacerlo, pero que una enfermedad, el cansancio, el agotamiento, este, y cosas así, pues nos trunquen, o sea, nos hagan detenernos, pero aparte de que nos detiene en nuestra, en nuestro forma profesional, en lo que hacemos profesionalmente, personalmente, yo creo que nos sentimos, pues, mal, ¿no? Sobre todo ya cuando generas, estás generando, trabajas y generas bien, y de repente no puedes generar eso porque ya no puedes, porque te enfermaste, ¿no? Entonces, mis, no te gustaría tú, por ejemplo, saber cómo percibir ingresos y que cuando pase esto no te, no te, este, ¿cómo se dice? No te pegue, o sea, que a lo mejor te pegue en lo físico porque dices, híjole, ahorita no puedo, pero hay veces que nos tenemos que tomar el tiempo y porque a veces no tenemos esos ingresos, ni siquiera descansamos. Y el agobiarse mentalmente también te cansa, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. He aprendido muchas cosas de ti, cosas que tú me has enseñado, no, mira esto, lo otro, y yo sé que tú tienes de dónde, pero ahora hay que pensar en esa área, pensar en nosotros, de dónde vamos a generar esos ingresos y que cuando tengamos una situación así, tengamos el tiempo de detenernos, descansar hasta que salgamos de esa situación, pero sin que nos preocupe, híjole, es que si no trabajo, no genero, no les gustaría esa situación, eso vamos a hablar también, o sea, de verdad que este tema es muy extenso, pero, y todos aquí tienen experiencias que compartir. Muchas gracias, mis, por compartir y ahorita vamos a ver esa situación, ¿vale? Vamos a abarcar cada uno de los puntos que nos están mencionando, de lo que es. Claro que sí, mis, gracias. Ah, mis, y de lo de la computación, mira, aquí está la profesora, por ejemplo, Caro Rodríguez, Mariana Lugo, Lore Hernández, la profesora Caro, la profesora Beni, la otra profesora Caro, ellas están ahorita tomando el curso de instructor, están en la certificación, y todas ellas, si no me equivoco, su coco era la computación, ¿sí o no? La tecnología, díganme si no, aquí están, ¿verdad? Y ahorita, ¿cómo van? Van avanzando, van avanzando, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esto no es de, ay, voy a tomar un curso de un mes, de todo, o sea, yo imagínate, ahorita desde enero llevo estudiando marketing, y eso me llevó a estudiar ventas, y eso me llevó a estudiar liderazgo, y eso me llevó, y no acabo, y cada vez quiero más, y ahora me falta este curso, o sea, es algo que tienes que empezar, la profesora Cristel es excelente para enseñar, entonces, con que tú estén en alguno de los diplomados, ahí vas a aprender, porque ellas están aprendiendo al mismo tiempo, se están certificando, y al mismo tiempo están aprendiendo a manejar la computadora, que la profesora Cristel les dice, píquenle aquí, háganle así, súbanle acá, muévanle acá, y todo eso, y yo les quiero regalar, yo creo dentro de un mes que ya regrese, una clase, pues para que ustedes aprendan a hacer presentaciones, les gustaría hacer presentaciones de sus clases y eso, que se las voy a regalar, porque son mis amigas, y yo quiero apoyarles con eso, a lo mejor yo doy la mitad, y la otra mitad la profesora Cristel, porque ya saben que ellas las buenas en eso, pero yo voy a aportar lo que yo he aprendido, y cómo se les va a ser súper fácil así, está por ejemplo la profesora Mariana, que también está, no sé si esté aquí, pero ella por ejemplo, aquí está, miren Mariana, ella puede dar testimonio de que cuando, igual cuando se certificó, no sabía nada, yo creo que ni prender la computadora, ella lo dice, ahí está la prueba, a ver si la profesora Mariana puede decirnos adelante, profesora Mariana Martínez, también la profesora Mariana Lugo, ¿verdad? Pero en sí la que, la que siempre dice eso, es la profesora Mariana Martínez, y ahora ya hasta, hasta vemos sus presentaciones, cuando da los cursos, porque ella trabaja conmigo en la academia, y vemos sus cursos ya, ya con su presentación, y toda la cosa ahí en la pantallota, y digo, guau, mis, no que no sabías nada, sí, mire, ya hice mi presentación, adelante profesora Mariana Martínez, si estás por ahí. Hola, mis, buenas noches. Ahí, ahí, ¿qué consejo le das a la profesora Miriam Torres con respecto a esto de la tecnología? Mis, yo puedo decirte que tenemos buenas maestras, profesoras, aunque nos digan que instructoras, aprendes. La verdad es que los primeros días, híjoles, me lloraba y estaba, mis, no puedo, y mis, esto. Pero, hoy lo hago, y me gusta, y efectivamente, como dice la mes, Cristina, hoy hago presentaciones, hoy ya sé cómo hacer una presentación, ya sé cómo pasar un manual a PDF, cuando no lo usaba, que era de Canva, muchas cosas que aprendí. Obviamente, es esfuerzo, es esmerarte, es hacer muchas cosas, pero de cualquier forma, mis, este, si me lo permite, si en algún momento tienes duda, con gusto te apoyo a cualquiera de ustedes. De verdad que no soy experta, porque si tengo alguna duda, todavía le grito a la Miss Cristel, pero lo hago con gusto. Hoy lo hago con gusto, y aunque a veces me esté jalando los pelos, siempre voy con más. ¿Y aprendes? Y sí, sí aprendes. Yo lo único que te puedo decir, mis, es que nunca es tarde. Yo cuando conocí a la Miss Cristina, llegué muy mal, en unas circunstancias muy difíciles, donde me daba mucho miedo hacer la certificación, y donde ella me motivó a decir, si puedes, mis, y aviéntate. Bueno, tan así que el día que estaba haciendo, iba a hacer la certificación. Me quedé como 15 minutos rondando, el lugar. Tenía un pánico escénico, cuando es algo que sabes hacer. Y la tecnología te da muchas cosas, te da más bases, te sientes una maestra de vanguardia, una instructora vanguardista, porque ella hace las cosas diferente. Yo sé que todo tiene un tiempo, y ese tiempo, cada una de nosotros, decidimos cuándo. Más sin embargo, no es tarde para empezar, y tú lo vas a lograr, mis, muchas felicidades. Estaba escuchando tu, tu comentario, y de verdad que, así como dijo la maestra Cristina, a mí se me erizó la piel, y casi se me escurren las lágrimas, porque dije, es muy difícil instruir a personas con discapacidades diferentes. A mí también me tocó, y de verdad que el verlas cortar cabello, cuando piensas que no lo van a hacer, híjole, yo creo que eso es lo que más te llena, y lo que más te da, y lo que te da para arriba, así es que, mis, échale para arriba, así se puede. Les digo que para eso este grupo es para animarnos, y bueno, ahorita podemos seguir platicando con las demás, pero algunas han de decir, bueno, esto de qué va de estar platicando, sí, es de, de que entre todas nos apoyemos, pero en sí, para comenzar a decirles cómo es, es la forma en que, en que si les va a empezar a ayudar, a lo mejor hoy no alcanzamos a ver todo, pero va a haber más, más clases, y, y yo voy a necesitar de, de su apoyo, sí, eh, para las siguientes clases, yo quisiera que ustedes, eh, fueran quienes dirigieran este café virtual, porque es a las ocho de la noche, y voy a andar en, en España, son ocho horas de diferencia, este, entonces, cuando, cuando sea la hora del café virtual, que es las ocho, allá van a ser las cuatro de la mañana, y la verdad, estoy honesta, no sé si esté despierta a esa hora, a lo mejor sí, pero hoy estará ahí como te colote, entonces, vamos a hacer algo, eh, antes de, ahorita ya, vemos algo de la presentación, y vamos dando soluciones a estos comentarios que han hecho, después comentan otras, eh, en, voy a estar, eh, prácticamente un mes fuera, y quisiera pedir su apoyo, de cuatro de cuatro de ustedes que quieran participar dirigiendo este cafecito virtual, con el tema que ustedes quieran, relacionado a la enseñanza, al liderazgo, al desarrollo personal, este, y que entre todas se apoyen, ¿no? se apoyen, alguien va a estar dirigiendo, pero que entre todas se apoyen, ¿quién acepta este reto? De que ustedes, en vez de que yo sea la que esté hablando y dirigiendo, este, es, es, es dirigir la plática, a ver, chicas, el tema que vamos a ver hoy, es de, no sé, de desarrollo personal, o de autoestima, o del, del que ustedes quieran, con el que se sientan más cómodas, y aquí, eh, si se dan cuenta ahorita, eh, pues les estoy dando oportunidad, ustedes platiquen, hablen, es una charla de amigas, sobre un tema en especial, no nos vamos a, a dispersar en otros temas, para que podamos llegar a una conclusión, sino que vamos a estar, sobre ese tema, ¿quién se anima a dirigir las, las reuniones? Yo no voy a estar, porque pues, si me despierto igual, y me conecto ahí como media dormida, si es que, porque esa es mi hora de despertar, pero allá, el horario es tan raro, que de verdad que, ya lo he intentado allá, y como que, todo mi, mi organismo se, 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 es diferente, no sé, entonces, ayúdenme profesoras, ¿quién me ayuda a dirigir la siguiente clase, del siguiente lunes? A ver, y ahí está la profesora Cristel, la profesora Cristel, miren una maestra, ya está, se fue corriendo, he dicho, no, yo no, ah, muy bien, la profesora Iraíz, a ver profesora Iraíz, ahorita, ahorita hablamos del tema, nada más vamos a organizar esto, porque, luego que ya se tienen que ir y eso, y ya, ya no vamos a poder organizarnos, profesora Iraíz, te gustaría, ¿cómo es la primer valiente? que le toque el siguiente lunes, ¿está bien Miss, el siguiente lunes? Sí, Miss, es un reto para mí. El lunes 2, perfecto, eso, eso quiero, eso quiero, que, que sean valientes, como las águilas, que de lo que hablamos, ¿verdad profesora Iraíz, ya que levantaste la, la mano profesora Iraíz, cuéntales algo, poquito, no mucho, porque, este, no quiero robar experiencia, para el siguiente evento, ¿qué te pareció el evento de ahora, a diferencia de otros eventos, platicales, el evento que tuvimos el sábado? Me gustó mucho, porque, pues, las personas que yo llevé, que invité, uno de ellos fue mi hijo, pues, está muy entusiasmado a certificarse, se dio cuenta que somos muy, humanos, muy hermanables, o sea, gente, pues, muy sencilla, ¿no? Pero aparte, sí, algo que me comentó, que son gente, personas muy preparadas, entonces, eso, a mí me gustó mucho, que se dieran cuenta ellos, y hay personas, por ejemplo, que ya tenían más de 20 años, siendo estilistas, y todo eso, que no están certificadas, entonces, ya cuando vieron su reconocimiento, y todo, dicen, oye, pues, nos sirve de mucho, y me empiezan a hacer preguntas, y pues, yo, yo me sentí muy bien, entonces, este, pues, mi experiencia, me encantó lo del águila, y sí, vibraron muchas personas, la verdad, lo de la luz, todo, todas esas cosas son bonitas, o sea, te animan, a seguir con todo esto, de repente sientes así, como ahorita, lo que decías de la computación, ¿no? Que yo, es mi coco, o sea, eso, que yo no puedo, pero ahorita que dijiste eso, dije, tengo que perder el miedo a la cámara, ¿no? Para empezar después a dar mis clases en línea, si lo, si lo tengo que hacer, tengo que empezar a dar el primer paso. Exacto, qué bien, porque seas valiente, y tú, ¿cómo te sientes, mis? Porque es lo importante, dices, ahorita, ¿tú cómo te sientes después de ese momento que vivimos? Fue un momento de, de, de renovación, de transformación mental, ¿tú ahorita cómo te sientes? Bien positiva, mis, porque me dio mucho gusto ver a, a mis compañeras, de, que están aquí, este, Lore, este, ¿cómo se llama? Es que, yo ya ves que se llama, este, ¿cómo se llama? No digas eso, dice mi nieto, no digas eso, nada de que soy mal en esto, o no, hay que declarar cosas, acuérdense, que hablamos de que, si ustedes se despiertan en la madrugada, como yo, lo primero que hay que hacer es conectar, para mí el universo es Dios, ¿no? Para ustedes puede ser alguien más, el universo, otra, otra, otro, deidad, o alguien más, pero conectar a esas horas con, con tus deseos, con lo que tú quieres, este, y pensar, soy esto, si, si te fijaste, como pasé y dije, yo soy Cristina Goiz, y soy saludable, y soy, o sea, yo declarando, lo que falta fuerte, y así lo hago, bueno, no lo hago fuerte, porque despierto a todos, ¿verdad? Pero así lo hago, soy Cristina Goiz, todos los días, yo soy saludable, de verdad, de verdad, que son cosas tan increíbles, que hasta en la salud, me ha ayudado, me ha ayudado mucho, el declarar esto, ¿sí? Este, soy exitosa, soy líder en excelencia, sea lo que yo quiero ser, entonces, nada, que yo soy mala, no, 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 aquí no, ya no se van a permitir esto, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que esto. La profesora Mariana casi, casi le daba pellizcos con cortaúñas, por, y cocos con picayelo, por decir esas cosas, de que, ay, mis, es que yo no puedo, y miren la hora, ¿sí? Entonces, aquí no vamos a declarar cosas negativas, puras positivas, ¿están de acuerdo? Esto, pues sí, me dio, me dio gusto ver a la profesora Oram, extrañando ver a la, a Miss, este, Miss Cristel, que también me hubiese gustado verla. La otra, misma. Y muchas de nuestras compañeras que, que vi, y pues, la verdad es que a mí se me emociona, y me siento muy positiva, y, pues, eso es lo que me traje de allá, ¿no? Ser positiva, y, y saber que puedo hacer las cosas, y que soy capaz, y aparte ya vine con otra mentalidad, en el aspecto que tengo otras alumnas en otro lado, y como que las cosas se me están dando, y pues ya, eso, eso ya te lo, te lo platicaré, pues, porque, ahorita que dijiste que te ibas a ir a Estados Unidos, yo no sabía, pero, ya, yo te digo, qué es lo que, lo que pensé, pero sí, vengo positiva. Sí, qué bueno, muchas felicidades, entonces, yo, yo voy a seguirme preparando, aparte, bueno, me encanta la paseada, pero, voy a Madrid a un curso, de ahí, tengo un viaje a Italia, este, y, y bueno, me la voy a pasar súper, y, no lo digo por presumir, les digo, saben que, mi deseo es que, eh, el siguiente año, ustedes vayan conmigo, yo ya he encontrado formas de viajar, eh, económico, pero, aquí la idea no es, no es tratar de viajar económico, es de hacerlo, es de hacerlo, nos vamos todas de mochileras, a disfrutar, a vivir, a todo, como quieran, el chiste es de que, todas se den esa hermosa oportunidad, sí, que no digan, ay, la mochila nada más no está presumiendo, no, porque yo quiero que vayan conmigo, o sea, yo, yo se los digo para que les den ganas de ir conmigo, este, vamos a hacer una certificación en, en España, sí, vamos a dar, vamos a darla aquí en línea, y ya en España se va a recibir allá, vamos a hacer un evento, bueno, vamos a tener un evento, un evento de negocios, y allá reciben su certificación, ya después les platico de qué es esto, es una certificación de negocios, porque, si ustedes ya deciden, ya están decidiendo llevar de este camino, esta profesión, y a ganar, a tener abundancia, física, personal, abundancia, en, este, en todo, en todos los aspectos de la vida, sí, ser prósperos en todos los aspectos, tenemos que pensar en aprender otras cosas diferentes, sí, y, 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 y la cuestión es que para que, que todos podamos tener un alcance, de una abundancia, como queremos, y lograr esa libertad financiera, una de las áreas que tenemos que abarcar, es la de negocios, sí, que, que yo decía antes, como la, sobre ir, es que soy mala en esto, soy mala en, en, en administrar, la verdad es que, pues, pues siempre he tenido, me ha ido bien, sí, desde que aprendí a trabajar desde los 14 años, en lo que trabajar a mí iba bien, y yo no le he puesto mucho interés hacia el dinero, llevar las cuentas, hacer contabilidad, a todo ese rollo, pero, ¿qué creen que con esto de negocios? Pues estoy aprendiendo, aprendiendo, entonces, es una de las áreas que yo les invito a que, ahorita vamos a irnos enfocando, en qué, cuál es su meta, qué es lo que quieren alcanzar, e ir poco a poco, bueno, entonces, el siguiente paso es este, ir avanzando paso a paso, con paso firme, ir haciendo las cosas que tienen que hacer para llegar a esa meta, ¿ok? Bueno, vamos con esto para ver quién más, el lunes 9, ¿y cuál va a ser tu tema, Miss? ¿De qué quieres hablar, Miss? Ir a Is, el 2 de octubre te tocaría, el próximo lunes. Miss, ¿se lo puedo compartir en la semana? Es que lo tengo que analizar, ahorita en mente. Perfecto. La profesora Mariana levantó su manita, Miss, ¿tú dirigirías el 9 de octubre? Aquí van a tener a la profesora Cristel, ¿eh? Sin problema, yo creo que ya les va a estar, yo creo, ¿eh? Como la conozco también que ya ni le pregunté, yo sé que va a decir, sí, Miss, este, porque ya saben que ella siempre está dispuesta a apoyar, aquí va a estar ella, apoyándoles y todo, y cualquier cosa, este, Miss Cristel, y ya saben, es parte del equipo, Miss Uram, que, que este, ahorita está pasando por una situación difícil, pero también, aquí está, entre todas, apóyense, por favor, van a ver qué bonito es trabajar en equipo, ¿sale? Y aquí nadie les va a pedir el 50% de su ganancia, no se preocupen, ¿vale? ¿Sí? Entonces, nosotros les estamos para apoyarles. 10, este, el 9 de octubre, Mariana, ¿tú diriges? Tú tienes la mano levantada, ¿sí? Ok, la profesora Mariana, Mariana Martínez, ¿me pasas el tema o, o después? Tu micrófono. Referibles, bueno, escuché que pueden ser emocionales, yo si hablo de emociones, lloro y lloro y lloro, y en lugar de darles algo positivo, van a llorar conmigo. Sí, pues sí, sáquenlo, sáquenlo, no hay problema, tú dinos. Sugiéreme uno, Miss, y sobre ese problema. Vale, eh, vamos a armar algo, algo considerado de cada quien, ¿vale? Con todo con respecto a esto, o sea, si él ha algo emocional, por ejemplo, autoestima, ¿cómo nos ayuda el tener una buena autoestima para crecer, para hacer las cosas, una mentalidad, eh, este, positiva, eh, temas de liderazgo, ¿cómo es que hemos podido liderar un grupo? A mí me gustaría que la, ya, ya la profesora Vale, no sé si se fue, que nos hablara algún tema de esto, ¿cómo ha hecho ella? Para que crezca tanto su grupo, ¿no? De como dice, tres personas que, que tenía, y ahorita que ya sean 40, y prácticamente en uno, un año, o sea, la verdad es que es un logro, y que ella nos pudiera compartir, ¿no? Pero yo ahorita creo que ya se desconectó. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más se ofrece a dirigir la reunión? Es nada más dirigir. Vamos, Miss Lore, tú ya diste clase. Yo es la primera vez. Ya la animaron, mira, estaba como que. Mira, estaba esperando a ver quién más para hacerla, ya. Ok. Pueden ser dos y apoyar, y nada más es dirigir, y pueden platicar, así como ahorita que estamos platicando bien rico, ¿no? Entonces, Miss Lore, igual te sugiero un tema, o tú me lo das. No, no tengo idea, si quieres sugerirme un tema, o más o menos. Para hacer como una secuencia de algo, ¿sale? Y falta alguien para el 23 de octubre. Profesora Lucy Frank, ¿nos apoyas? Yo, Miss, con mucho gusto. Ya sabía, nada más que ellas quieren dar oportunidad a que ustedes también apoyen. Este, con esto, pero bueno, Lucy Frank. Entonces, dos de octubre. Claro que sí, Miss, con mucho gusto. Gracias, Miss. Vamos a hacer unos temas secuenciales, y ya yo les digo. Dos de octubre, la profesora Iraíz, lunes 9 de octubre, la profesora, este, Mariana Martínez. Este, 16 de octubre, ¿quién dijo? La profesora Lore, y Lucy el 23, ¿vale? Profesora Benio Osorio, ¿tú quieres un día para apoyarnos? ¿O quieres apoyar a alguien? Una de tus compañeros. Para el, si quieres pase para el mes de octubre, con gusto. Ok, sigue, entonces, en octubre, a ver, espérame, que faltaba una, el 30 de octubre, ¿está bien? Sí, está bien. Ya para ese día, yo ya voy a estar, y el 29 es mi, mi cumpleaños, así es que, vamos a preparar algo padre, Lunes, ok, entonces ya está, la profesora, Benny, el 30, perfecto, ya tenemos todos, ¿sale? Listo, gracias, muchas gracias. Bueno, fiesta, sí, vamos a tener fiesta, ¿sale? Este, vamos a, vamos a, ahora sí, les voy a compartir pantalla, para de los tres casos que, que vimos hoy, yo sé que muchas nos identificamos con eso, ¿verdad? Entonces, aquí voy a utilizar estas diapositivas, de cómo darle valor a los cursos, pues para hablarles. Le hice una, una pregunta antes de que siga avanzando, que estaba viendo la, la fecha, y el sábado 16, este, ya ve que tenemos para lo de la clase, de la, de las clases, ¿no? Ajá, sí, yo lo pensaba, este, el sábado, dar el sábado, y estaba viendo que cayó un sábado el 16, entonces lo pienso dar a como a las 4, ya terminaría como a las 6 y media, no, que recojo y todo, apenas andaría mirando. No, es lunes, no estás viendo septiembre, es 16 de octubre. Sí, ya, ya chequé bien, estaba viendo. Estabas en septiembre. Sí, estaba en septiembre, ok, entonces todo bien. Gracias. El sábado das tu clase de, de tu evaluación, y el, y el, y el 16 que es lunes, ya darías la clase, ¿vale? Muchas gracias profesoras, no saben cómo las quiero, yo si me logro despertar esa hora, me voy a conectar, pero si no, voy a estarlas, este, viendo en las grabaciones, ¿eh? Ok, bien, precisamente, algo que nos va a ayudar a crecer, es cómo darle valor a nuestros cursos, y precisamente quise usar estas diapositivas, porque una de las formas en que, en que yo le puedo dar valor a mis cursos, es precisamente certificando, ¿sí? Este, aquí hablamos de valor, el, la palabra valor, pues tiene varias vertientes, ¿verdad? Valor de valores, ¿sí? Que tú puedes darle ese valor a tus cursos, ese valor emotivo, ese valor de ayudar, ese valor que no es económico, pero también le puedes dar un valor económico, entonces, por eso esta palabra valor, se dirige tanto a los valores, como al valor económico, entonces, lo padre de esto, es que podemos abarcar las dos cosas, darle valor, el valor emocional, el valor sentimental, el valor de ayudar a la gente, como el valor de, de tener un, un FER, un FER, para aquellas que no saben que es el FER, ya, ya muchas ya saben, ¿verdad? La profesora Mariana le cambió el nombre, le puso Alejandro, pero es FER, el FER es el flujo de efectivo rentable, y, bueno, nuestro amigo FER, pues él quiere ser nuestro amigo, nada más que a veces, tenemos esas limitantes mentales, por ejemplo, pensamos que el dinero es malo, quisiera que en su libreta, sí tienen su libreta y súper poderosa, y su, su pluma súper poderosa, que, que, que la bautizamos así, porque queremos que todo lo que escriban en su libreta y en su, y con su pluma, se, se vuelva realidad, entonces, eh, bueno, esto no quiero que se vuelva realidad, pero escriban ahí, ¿cuántas paradigmas tenemos respecto al dinero? ¿Qué, qué nos han enseñado nuestros padres? ¿Qué hemos escuchado de la gente? Si el dinero es malo, ahí pongan, inclusive hay frases, ¿verdad? Este, y las que quieran pueden, pueden escribirlo ahí en el chat, ahorita les doy chance de hablar, pueden levantar la mano más adelante, les doy chance de hablar ahorita, vamos a escribir ahí todas, todos, y tenemos aquí algunos caballeros, este, ¿qué, qué paradigmas tenemos respecto al dinero? ¿Sí? Que, que si, ay, eh, es que el, el dinero, eh, corrompe, ¿sí? El dinero es malo, el dinero, o sea, cuéntenos ahí unos, tres, los que quieran, ahí ustedes escribir, qué paradigmas tenemos respecto al dinero, qué creencias tenemos respecto al dinero, ¿sí? Y ahorita compartimos eso, ¿vale? Permítanme, este, eh, seguirles platicando. Entonces, ese es un punto bien importante, porque si nosotros tenemos en la mente que el dinero es malo, que el dinero nos va a corromper, inclusive, eh, por ahí, hay una mala, eh, mala, representación, o mala, eh, traducción de, de la Biblia, que, que muchos dicen, es que dicen, que un, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una hoja, que, que, un rico pase por, al reino de los cielos. A ver, ¿quién ha escuchado esto? Levanten su mano. Yo las estoy viendo en la otra camita. Levanten su mano. ¿Quién ha escuchado eso? ¿De qué? Este, es más fácil. Carolina Menololo. Más las que han leído la Biblia, ¿verdad? Yo, yo, este, estuve en una iglesia cristiana y yo escuchaba eso, ¿verdad? Pero, ¿sabían ustedes que eso no significa eso? Sino que él lo, antes, hace muchos años, el ojo de una aguja, o ahí en Jerusalén, había unas puertas pequeñas, ¿sí? Unas puertas pequeñas, pues, por donde pasaban la, los, los camellos, se tenían que agachar y costaba mucho trabajo que pasara un camello, porque, pues, son altos. Entonces, a eso le llamaban ojo de aguja. Y, por eso, esos, o sea, por eso pusieron en la Biblia, escribió un, un hombre de Dios, escribió eso, que era más difícil, que un, un camello pasara, más fácil que el camello pasara por el ojo de una aguja, a que un rico entrara al reino de los cielos, haciéndolo ver que es difícil, pero no imposible, sin embargo, eso así como que si nosotros tenemos esa mentalidad, decir, no, es que es imposible, mejor no soy rico. ¿Qué otras frases? A ver, díganos, ¿qué otras frases les enseñaron o escucharon de sus padres, de sus abuelos respecto al dinero? ¿Quién me puede? ¿Quién? hermanos, este, no, pues que no vas a llegar a tener lo que has querido, o que tienes que trabajar de sol a sol, para poder tener, que si el dinero mal habido, no lo recibas, porque no es, es bueno, pues a mí que me importa, que sea mal habido, háganlo como quieran, es mi trabajo, así se pagan. Bueno, ahí, ahí, ahí también podemos diferir. Pero sí dicen, dicen que, que no puedes, pues que no recibas también el dinero, entonces ahí ya se está cerrando también a recibir. Mentalmente, ¿cuál sería la situación? O sea, mentalmente, ¿qué es lo que hace que, que no tan fácil podamos cobrar caro? ¿O qué tan, qué es, qué, por qué se nos hace difícil, esa relación con, con el tener, con el, pues sí, el tener, el darle valor al dinero? Porque le pones, el interesante punto de vista, que puede ser caro pagar ciertas cosas, si quieres un curso, es, es como, es caro, no sé si lo voy a poder pagar. Exacto, exacto, es algo que limita, ¿verdad? Gracias, Saray. Profesora Miriam, levantaste la mano, la bajaste, pero, platícanos, ¿qué otros? Mira, yo, este, yo, lo que yo manejo, ya, bueno, manejo lo que es la mente, todo es mente, y la mente es muy, tiene mucho poder, y dependiendo, si yo me limito y, y decías tú, es que tengo miedo de, de que el avión nos deje, pues tú ya desde ahí, ya estás, mandando una energía, una energía, en la cual, sabemos que todos, somos seres, este, emocionales, y nadie conocemos, nadie nos ha enseñado, cómo manejar esas emociones, y uno mismo, conscientemente, inconscientemente, atoramos esas, esas ciertas situaciones, ¿no? Creo yo que todos nacimos, para poder tener dinero, todos, todos, pero muchas veces, por patrones, o creencias, de nuestros antepasados, tú no puedes, ¿cómo crees? Y te lo digo, porque yo cuando empecé a trabajar, a estudiar, en esta área, mi misma familia, me decía, es que tú, a tu edad, porque yo empecé ya, a los 43 años, a estudiar, y me, me trataban de poner barreras, ¿no? Cállate, este, ¿cómo, cómo vas a, este, vas a poder, tú no puedes, tú esto, hasta me decían, que yo era terapeuta chafa, y yo, pues nada más, me les quedaba viendo, pero yo seguía trabajando, yo seguía, me gustaba, y hay una parte bien importante, yo nunca me limité, o sea, siempre mi maestro me dijo, ustedes nunca digan, van a hacer un gasto, no, es una inversión, porque vamos a invertir, en algo que nosotros, vamos a prosperar, más adelante, el maestro, mi maestro siempre me lo, siempre nos lo decía, ustedes nunca digan, es un gasto, es una inversión, a futuro, exacto, aquí depende mucho, de nosotros, hasta donde nos podamos, limitar, si se puede, o no se puede, y así, de a tiro, cuando, algo no es para ti, como en este caso, yo, que me fui, y yo dije, no, pues yo sí puedo, yo sí puedo, y me fui a buscar otro lugar, y de ahí a ya, cuando me repercute en salud, dije, no, ya no, ya, ya sé que no, no es para mí, tal vez no era mi tiempo, pero yo me aferré, entonces aquí, lo que tenemos que hacer, es no limitarnos, la mente tiene mucho poder, y sí se puede, sí se puede, dicen, no te preocupes, mejor ocúpate, sí, ocúpate, no nos debemos de preocupar, porque si yo me preocupo, en algo, en cierta situación, a ver, tienes solución, sí, para qué te preocupas, y si no tienes solución, para qué te preocupas, mejor vamos a buscar alternativas, para poder salir adelante, aparte que las emociones, nos alteran, nos desequilibran, todos nuestros órganos, de ahí viene la enfermedad, de ahí, el estrés más la emoción. Exacto, exacto, muy bien, Miss, sí, es como, esto de, tenemos que creérnosla, para poder lograrlo, porque si yo estoy peleada con el dinero, tengo esa, esa idea, pues, no voy a poder tenerlo, hablamos mucho de manifestación, y de, de atracción, pero yo siempre digo, que la manifestación, o la atracción, no es nada, si no hay acción, entonces, aquí, en lo que tenemos que trabajar, es precisamente, por estudiar, estas áreas, bueno, qué problema, hay que analizarnos, qué problema, hay con el dinero, porque, cuando me ofrecen un curso, siempre veo el cómo no, y no el cómo sí, porque, si, si, si yo no estoy dispuesta, a prepararme, y a capacitarme, yo voy a traer, ese tipo de gente, que tampoco quiera estar dispuesta, a pagar, ok, entonces, aquí un ejemplo, lo, lo puso la profesora, Vale, con su caso, ella, estuvo dispuesta, a invertir, por ejemplo, en las capacitaciones, en las certificaciones, en su licencia, de incorporación, y cuál fue el resultado, que atrae gente, que quiera pagar sus cursos, y tú, al, al tener, por ejemplo, una certificación, en primer lugar, porque a veces, buscamos, cómo certificar, a nuestros alumnos, y nosotros, no estamos certificados, pues, así como que no, no checa, verdad, como que, cómo voy a certificar a alguien, si yo no estoy certificado, y eso, los digo, porque créanme, que hay muchas, personas, muchas instructoras, que me han, que me mandan mensajes, que me llaman, y, o que he platicado con ellas, y me dicen, es que, yo quiero darle documentos, a mis alumnos, yo quiero, tener un instituto, quiero que me ayude a esto, pero, ok, ya tienes una certificación, no, no tengo certificación, pero, yo quiero certificar a mis alumnos, pues, no, o sea, como que, es algo que, que no es lógico, están de acuerdo, ok, mis Mariana, luego, adelante, este, ya después ves la grabación, ¿sabes?, que se va a retirar, entonces, ustedes analicen, que, por qué, haya, por qué los alumnos, no me quieren pagar, por qué, porque igual yo he puesto peros, acuérdense de, del esquequisismo, el esquequisismo, es el síndrome, que inflama, del síndrome de inflamación, de la glándula, del fracaso, por qué, el esque, es que no puedo, es que no tengo, es que, y el estar poniendo excusas, hace, que, que atraigamos más el fracaso, y por eso a veces decimos, es que hago lo que hago, y no atraigo alumnos, porque, hay que ponernos a analizar, esa situación, ¿no?, eh, cuánto es que, cuánto es lo que, eh, quiero que paguen mis alumnos, por un curso mío, es lo que yo, estoy dispuesta a pagar, o más, más, porque ya nuestro nivel, es más alto, o sea, eh, entre más avanzas, más avanzas, más nivel, eh, este, de capacitación debes de tener, y entonces tienes que pagar cursos hasta más caros, porque ya, son otros, otros niveles, entonces, a veces nos quejamos de que, eh, nuestros alumnos nos superan, ¿sí? Y eso digo, nos quejamos porque eso de que, el alumno supere al maestro, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Puede ser en cualquier área que el alumno crezca, pero tú no te debes de conformar con decir, ay, es que mi alumno creció más que yo, tú debes de ir más adelante, ¿sí? O sea, no debes de, debes de impulsar a que tus alumnos crezcan, pero no, no, no a que tú te quedes aquí, impulsarlos a ellos, tú debes ir adelante, porque tú eres el líder, tú eres el instructor, tú eres el ejemplo, o sea, tienes que crecer tú, y va creciendo, y va a haber personas que hagan lo mismo que tú, pero tú ya vas a estar en otro nivel, eso a mí me ha funcionado mucho, que las personas que trabajan conmigo, van, vamos creciendo, pero qué tal si yo me quedo aquí, a lo mejor ellos se estancan porque yo soy su ejemplo, soy su líder, y si el líder no crece, pues los alumnos tampoco, y va a haber alguien que sí quiera crecer, va a haber alguien que no se quiera quedar en el gallinero, y diga, yo sí voy por más, y entonces es cuando decimos, ay, es que el alumno superó al maestro, nada de que el alumno superó al maestro, no lo permitan, crezcan ustedes, o sea, crezcan ustedes, y ellos van a crecer también con ustedes, pero ustedes no pueden decir que el alumno, el alumno superó al maestro, ok, va a haber en algunas áreas que a lo mejor sí, pero tú ya para esto vas a lo mejor en otra área, acá, acá, y entonces él te va a seguir, sí, ahora nosotros, ya estábamos tomando en cuenta esto de agregar estos temas de desarrollo personal a los cursos, siempre lo he hecho, de hecho hasta tengo un manual de desarrollo personal que hice, que escribí hace como 1500 años, cuando empecé, porque siempre me ha gustado esto, pero no lo había hecho con conciencia, ahora lo hago con conciencia y con conocimiento, sí, porque ahora ya lo he estudiado, ya lo estoy estudiando, ya sé cómo empatar el dinero con el desarrollo personal, y yo lo que quiero es ayudar, y muchos queremos ayudar, pero díganme, ¿cómo vamos a ayudar si no generamos? todos decimos, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero allá, pero no tengo, y eso del querer es poder, tampoco empata, el querer es querer, y el poder es poder, si tú quieres, si tú quieres, lo haces, si tú puedes, pero si tú puedes, también lo haces, sí, y porque el querer no es poder, porque tú puedes querer hacerlo, pero si no tomas acción, pues no lo vas a poder hacer, así de simple, uy, yo quiero tener una casa en la playa, pero si no tomo acción, y estoy poniendo peros, y estoy con el esque, el esquequisismo, las excusas, se van al excusado, por eso se llaman excusas, se deben ir al excusado, no permitan poner excusas, porque no se las, no me las ponen a mí, o alguien que les ofrece un curso, alguien que les quiere ayudar, las excusas se las ponen ustedes, están limitando su crecimiento, yo como sigo creciendo, sigo avanzando, porque es mi desarrollo, mi crecimiento, ustedes, y soy el ejemplo, y quiero darles ejemplo, y por eso digo, saben que, en un año, año y medio, nos vamos a Europa, ¿cómo le vamos a hacer este plan? Así y así, pero si ustedes mismas se ponen excusas, yo me voy, o sea, yo me voy, porque yo no me estoy poniendo esas excusas, yo digo, yo me voy, y si son dos, tres, cuatro, las que sean, nos vamos, y tú solita, por estarte poniendo excusas, no vas a poder lograr eso que a lo mejor soñaste, una de las principales cosas, de que he detectado con las personas que he platicado, es que yo quiero trabajar, este, quiero viajar y quiero dar cursos, porque nos encanta dar cursos, por eso estamos aquí, ah, pero nos ponen, ay, no es que está acá, ay, no es que no, es que no puedo, es que esto, o sea, de verdad, que, que, que dices tú, bueno, quieres, pero no puedes, y por qué no puedes, pues simplemente porque no tomas acción, lo quieres, pero no lo logras, entonces, eso va de cada persona, quien lo quiera lograr adelante, nosotros lo único que hacemos es motivarles a que lo hagan, porque lo hemos, o sea, porque las personas que estamos dando estos consejos, es porque hemos logrado algo más, y ahí están los testimonios, entonces, que no te dé miedo, miren, yo hace años que empecé con la entrega de premios, cuando nadie daba premios, este evento de entrega de premios, yo lo empecé a organizar, mi intención fue muy buena, sí, sin ninguna intención económica, porque yo empecé a promover que les iba a dar un premio a mis maestras, a las que trabajaban conmigo, y yo lo hice, porque yo antes de ser maestra de adultos, fui maestra de niños, y los niñitos llegaban con su regalito, y su abracito, y bien bonito, no importa que fue una carta, una florecita, el niño te lo daba con tanto amor, y tú sentías tan bonito, bueno, yo sentía tan bonito, perdón por hablar en tercera persona, yo sentía tan bonito, y para mí, yo cuando empecé a dar curso de adultos, nadie te felicitaba, nadie te reconocía, es más, yo publicaba ahí, ¿qué maestro reconocen? ¿quién fue su maestro? Nadie, o sea, pensamos que lo aprendimos por nuestra propia cuenta, o sea, yo de verdad decía, ¿cómo es posible? entonces, ¿qué pasó? que dije, bueno, voy a reconocer a mis maestros por el esfuerzo, trabajé muchos años en Casa de Cultura, en Centros Sociales, en la Secretaría del Trabajo, y nunca nos reconocieron a los maestros, y yo dije, yo voy a hacerlo, voy a reconocer a mis maestros, y empecé a publicar que se habían ganado un premio, pues por su esfuerzo, su dedicación, por el Día del Maestro, y yo no sabía en ese entonces, ni dónde conseguir un premio, unas precias, nada, yo lo platiqué con un, estaba yo en una asociación civil, de gobierno, y lo platiqué con el líder, que yo tenía ganas de hacer eso, cómo le podía hacer para hacerlo de forma legal, y me dio un documento firmado por él, y era un líder de, de una asociación muy conocida, muy reconocida, y me dieron ese documento donde yo podía dar premios, y yo ya lo hice de forma legal, y conseguí todo, a lo que voy, es que aquí, una, este, que empecé yo a hacer eso, otros maestros que habían ido conmigo a dar talleres, y que tienen muchos conocidos, ay mira, yo recomiendo a tal, porque aquí era solo por recomendación, yo recomiendo a tal para el premio, y así se empezó a hacer total, que uno de los eventos fue de casi 500 personas, ¿sí? Este, de verdad, o sea, y yo nada más había apartado un salón para 100 personas, que eran mis chicas que iban a recibir sus documentos, y las maestras que iban a recibir sus premios, y ya, y cuando en esa primera vez fueron como 300 personas, y la segunda vez que él hizo fueron 500, o sea, que, pongámonos a pensar, qué tanto necesitamos el reconocimiento, ¿no? Es una necesidad humana el ser reconocidos, pero si tú no te has reconocido a ti mismo, si tú no te valoras, cuando yo empecé a publicar eso, las maestras dijeron, ah, caray, pero ¿por qué yo, mis? Porque tú te lo mereces, porque las alumnas, eh, les gusta tus cursos, porque tú te estás esforzando en dar clases, porque tú te esforzaste, o sea, por eso te lo estoy, pero no se lo creían ni ellas mismas, y ahora todo mundo da premios, sin ningún papel ni nada que los respalde, todo mundo, y ¿saben qué dicen? ¿Y qué dijeron? Ay, la GOI se está llenando los bolsillos de dinero, y uno se atrevió a publicarlo, ¿y saben qué dije yo? Bueno, y si me lo estoy llenando, ¿qué? ¿Acaso no trabajo lo suficiente como para merecerlo? O sea, díganme ustedes, pero se dan cuenta que si yo hubiera hecho, ay, no, es que están pensando que yo gano mucho dinero, de verdad que de los eventos, eh, son más las cortesías que doy a las personas que me ayudan, y, y a la gente que trae gente, les digo, es tu comisión, todo, de verdad que de los eventos no he ganado, pero sí tengo un negocio en el que sí gano, y mi negocio es el de las certificaciones, y eso es lo que me permite llenarme los dos, lo que verdaderamente me permite llenarme los bolsillos, ¿ustedes creen que un evento que hacemos cada cuatro o seis meses me va a llenar, este, menos suerte, por ejemplo, que en este evento fueron 40, ¿sí? ¿y saben qué? fue algo tan bonito, y las maestras que fueron se lo podrán decir, ¿sí? ¿por qué? porque ahí, ahí, yo lo que quiero es ayudar, a que la gente se sienta valorada, a reconocer a la gente, y por ahí a otras personas que están haciendo los eventos, y ya están, este, si están viéndolo, y dijeron, no, pues mira, la GOIS juntó como 500 personas, se llenó los bolsillos de dinero, así haya sido, ¿verdad? así haya, o sea, ¿qué derecho le da a la gente opinar si tú estás ganando mucho? ¿y saben quién opina eso? los que no generan, una persona que sí genera, que es exitosa, que es abundante, no te va a estar criticando porque tú ganes, porque tú tengas, porque tú te llenes los bolsillos de dinero, como dicen, las personas que no generan, mediocres, envidiosas, son las que te van a criticar, así es que, ¿por qué le haces caso a esas personas? o sea, desde ahí, valórate a ti mismo, porque yo les puedo hablar, de cómo pueden certificar, tenemos un proceso, y ir dándoles paso a paso, de cómo pueden generar ingresos, con sus cursos, y, este, certificando, pero si ustedes no cambian esa mentalidad, de, de, de no querer generar, no se va a hacer, ¿no? Entonces, vamos, vamos a trabajar en ello, ¿sí? Ahorita yo les voy a decir, algunos pasos, para generar, pero, tenemos que trabajar primero, en nosotros mismos, en valorar lo que valemos, y yo lo digo, cuando me dicen eso, es que, por ahí alguien dijo, es que, este, a Gois le interesa, nada más le interesa el dinero, no, o sea, sí me interesa el dinero, pero no nada más es el dinero, también quiero ayudar, sí, y sí me interesa el dinero, soy una persona interesada, sí, interesada en crecer, interesada en aprender, interesada en generar, soy una persona interesada en ayudar, soy una persona interesada en ver a los demás crecer, sí soy interesada, pero que no confundan mis intereses, porque nadie ha estado en mis zapatos, no podemos juzgar, nada más por juzgar, ok, y por eso lo digo, ah, sí, cuando me dicen, es que dijeron que era sin interés, sí, sí lo soy, pero no pueden juzgar mis intereses, sí, porque mis intereses son míos, genuinos, sí, soy una persona interesada en dar más, interesada en enseñar lo que yo he aprendido, sí soy interesada, ya vieron cómo sí somos intereses, quién quiere ser interesada aquí, cada quien depende de sus intereses, levanten la mano con confianza, yo soy interesada, ¿y qué? pero interesada en qué, en crecer, claro que sí se puede, claro que sí eres interesada, interesada en ayudar, claro que sí, sí, entonces, no malentiendan la palabra interesada, porque tus intereses, depende de lo que sean tus intereses, entonces, no permitas que nadie te venga a decir, que eres una persona interesada, que por qué cobras caro, pues porque lo valgo, yo ahorita estoy pagando un curso de 100 mil pesos, o sea, díganme ustedes si no, si no voy a cobrar después mis cursos más caros, si yo le invertí, le he sufrido, este año todo se me ha ido en invertir, en invertir, sí, sí he viajado, pero a los cursos, y los pago, y pago el viaje, porque quiero ir a aprender, ajá, ay, que la muestra se la pasa viajando, sí, y qué, me lo merezco, sí, me merezco disfrutar, me merezco, entonces, hasta que ustedes no se den cuenta de lo que merecen, no van a poder salir de ahí, se los digo por experiencia, cuántos años no estuve yo esperando una empresa de marketing que me ayudara, cuántos años he estado estancada, porque si he generado, no les voy a decir que no he generado bastante bien, gracias a Dios, pero yo quería más, quiero más, puedo más, ajá, y qué pasa, que, que estuve esperando a ver quién me ayudaba con el área de marketing, porque no soy buena en eso, porque es mi coco, porque es lo más difícil, entonces, hasta que alguien venga y me ayude, y cuánto tiempo estuve estancada, sí, ahora sí que ahí sí fue, malgastar el dinero, porque pagándole a gente que no daba resultados, que no trabajaba, que no, entonces, qué dije, lo voy a hacer yo, como dicen, no me gusta, como a ustedes no les gusta la tecnología, a mí no me gusta lo de marketing, bueno, ya le estoy empezando a agarrar el gusto, sí, pero lo tengo que aprender porque voy a armar un equipo de marketing y les voy a enseñar y los voy a capacitar como yo quiero que hagan las cosas, no se desvaloren, desde ahí hablar del valor es muy extenso, date valor en primer lugar a ti misma, a ti mismo, segundo lugar, dale valor a lo que sabes y cóbralo, porque te ha costado esfuerzo, porque te ha costado invertir, no, no lo, por favor, no lo, malbaraten, muchas veces vemos en Facebook muchos memes y cosas así que dicen, yo no, ¿cómo dicen? no, no, este, yo vendo lo que sé, ¿sí? por eso doy caro, y si es verdad, o sea, tú desde ahí, de verdad que a veces las profesoras les digo, a ver, ¿por qué no has certificado? Ay, es que los alumnos no quieren pagar, bueno, tú les has dicho cómo tienen que certificarse, de qué va la certificación, cómo les puedes ayudar certificándolos, qué pueden lograr con una certificación, no, pues no, ¿saben por qué? por falta de conocimiento, muchos de los miedos, las inseguridades vienen por falta de conocimiento, hay un área en la que no somos, hay que esforzarnos en hacerlo porque lo necesitamos, y si no nos gusta, pues apréndelo para enseñarle a alguien más a hacerlo como a ti te gustaría hacerlo, o que lo hicieran, ¿sí? como ahorita lo de marketing, yo no pienso quedarme ahí toda la vida en marketing porque me quita mucho tiempo, y en los negocios el tiempo es algo más valioso que el dinero, porque el tiempo es lo que te ayuda a generar, ¿sí? adelante, buenas noches, ya estamos, este, vamos a dar unos, unos minutos, pero es el primer paso, ¿sí? para certificar, ya de ahí, vienen más pasos que, que yo les, les voy a mostrar, pero les digo, primero hablar del valor, ¿sí? y, 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 y reflexionar en qué valor me he dado, yo misma, ahí apunten, de tarea, va a ser reflexionar, reflexionemos por favor, qué valor me he dado yo misma, qué valor me he dado, que cuando me levanto temprano, le preparo desayunar a mis hijos, le preparo desayunar a mi esposo, su lunch, que vayan todos, y yo me dejo al último, qué valor me he dado, cuando prefiero gastar en comprarle un buen celular a mi hijo, que pagarme una certificación, o un curso, ya no hablamos de certificación, un curso que yo quiero tomar, o pagarme el gimnasio, porque quiero ir a hacer ejercicio, o pagarme algo que se me antojó, ah no, porque preferí comprarle los tenis de último modelo a mis hijos, el celular, esto es real, yo lo vivo, yo tengo hijas, y tengo un adolescente, híjole, que, que yo me limito a unas cosas para comprar, o sea, yo no lo digo por ustedes, yo solamente les digo lo que yo vivo, y en cómo me está ayudando, a aprender todo esto, ahora ya me valoro, si se me antoja algo, ni lo compro, si, no es egoísmo, no es egoísmo, egoísmo es que no te valores a ti misma, que no valores tu trabajo, que lo malbarates, simplemente porque sientes que no haces las cosas bien, como debe de ser, hay algo que le llaman el síndrome del impostor, el síndrome del impostor es precisamente, una de las cosas que más miedo te da, porque crees que no te lo mereces, porque yo pensaba, ¿saben qué? cuando yo tomé mi primer curso de redes sociales, decían, haz TikTok, haz TikTok, eso, eso, jala mucho, mucha gente lo ve, y yo, ay no, ¿cómo voy a hacer TikTok? no es que yo, ven mis cachetes, no, es que mi papada, no, es que, es que, no, es que van a ver, no, y yo decía, no, es que no, me dan nervios, y cómo voy a hacer el ridículo haciendo TikToks, y todo eso, y ahora, este, mis hijas me dicen, a veces, ay ma, pues haznos un TikTok, ándale para la academia, mamá, ayúdanos a hacer un TikTok, cuando antes hasta se burlaban, del primer TikTok hice de un monstruo ahí enojado, este, y eso lo hice de tare, para, para precisamente el curso de redes sociales, y ellas, ay mamá, tu, tu, tu TikTok, ¿no? Pero a mí me dijeron, si no eres visible, ¿cómo quieres que la gente te compre? Si no generas confianza, si no te conocen, ¿no? Entonces, dije, voy a empezar a hacer TikTok, ahora ya está, me gusta, sí, luego a veces alguien me dice, ay, tus TikToks se ríen, pero le digo, mira cuántas, cuántas gente ya vio el TikTok, ahora que publiqué de cuánto estamos certificando, no saben cuántos mensajes me llegaron, de que, oye, este, yo quiero certificar, oye, este, ¿cómo le hago para certificar a mis alumnos? O, este, mis, ayúdenme a, abrí mi academia para certificar, o sea, y di un TikTok de, de 15 segundos, ¿sí? Me funcionó mejor que si hubiera pagado una publicación, o me ha funcionado mejor que cuando llego a pagar alguna publicación, de verdad, con la gente que ya me conoce, me vio ahí, o sea, hay cosas que a veces tenemos que hacer, aunque no nos gusten, no todo, ¿eh? No, piensen mal, no todo, hay cosas, siempre y cuando que no, no te perjudique en tu honor y que tú no lo quieras hacer, este, no, no estoy hablando de eso, simplemente cosas que te ayudan a crecer, que tú sabes y dices, sí, yo sé que esto me va a ayudar, ay, pero no, porque no, 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 es que no soy buena para hacer eso, y si se dan cuenta que varias dijeron, es que soy mala para esto, no soy buena para, ese es el síndrome del limpo, se llama así, porque precisamente tú crees que tú no te lo mereces, pero porque otros sí se lo merecen, de qué va, que tú sí, lo merezcas, que, que perdón, otros sí lo merezcan y tú no, de qué va esas personas exitosas, que sí están generando más ingresos, de qué va que esa persona que dices tú, ay, es que esa alumna está generando más que yo, y yo le enseñé, y ni siquiera está dando bien los cursos, ni siquiera está certificada, y por qué está generando más, decía una de las personas con las que tuve, la entrevisté, me dice, no, es que yo estoy enojada, estoy frustrada, estoy molesta, porque hay una persona que ni siquiera sabe, estudió conmigo, y nada más vino un curso, creo, de pestañas, un taller, y ya ahora, uy, es lo máximo, pestañas ahí en la colonia, y por qué ella está ganando más que yo, si yo empecé primero, yo tengo más experiencia, yo le estoy, yo le enseñé, yo esto, ¿por qué? Porque ella sí se lo merece y tú no, ¿no? Se dan cuenta que de este tema del valor, hay mucha reflexión, mucha reflexión, y después de que tú te aprendas a valorar a ti misma, de que aprendas a valorar tu trabajo, lo que tú enseñas, lo que tú haces, ¿sí? De que aprendas a valorar tu ser, tu saber, o sea, tu conocimiento, tu hacer todo lo que has hecho para lograr eso, y que aprendas a valorar el tener, a dar a ese valor con el dinero, ese, cómo empatar el dinero con eso que tú haces, ¿sí? Entonces va a ser cuando puedes hacer lo demás, y entonces, pues vas a poder, darle el valor también a lo que es una certificación, yo sé que esta clase es de cómo certificar, pero realmente no podemos hablar en un pequeño espacio, de tanto que encierra esto, porque si se dan cuenta, primero debemos empezar por la mentalidad, por saber darle valor a los documentos también, de que con la primera que vienen y te dicen, ay, es que tu documento no vale, porque aquí solo la conocer, ¿y qué dices tú? Mis, es que me dijeron que mi documento no vale, una maestra se atrevió a decirme, oye, mis, ya estás promocionando ahora sí el bueno, dije, ¿cómo el bueno? Sí, el certificado bueno, el que sí vale, le dije, pero que el tuyo no vale, dice, pues no es que me dijeron que no, le digo, bueno, a ver, recuerda, todo lo que hiciste para obtener ese documento, si tú lo ves así a simple vista como un papel, ¿sí? Ese es el valor, ¿cuál es el valor de un papel? Esto es un papel, ¿cuánto vale? ¿Sí? Pero recuerda el esfuerzo que hiciste para obtenerlo, ¿cuántas veces te desvelaste? Todo el trabajo que te costó hacer los objetivos, el trabajo que te costó programar todo para presentar una clase, las lágrimas que te costaron, el tener que usar la computadora, ¿sí? Ese es el valor de tu documento, ahora, ¿qué valor le das? No, pues mucho, entonces, ¿por qué permites que alguien venga y te diga que tu esfuerzo, tu dedicación, tu empeño, tú, lo que pagaste, ¿sí? Tu inversión, y te venga y te diga que no vale, el que haya personas ignorantes que no conozcan tanto el valor que tiene este documento, valor sentimental, valor personal, valor de esfuerzo, dedicación, etcétera, y también el alcance que tiene por estos registros, no quiere decir que no valga, entonces, ¿por qué permitimos que alguien venga a decirnos que no valemos, que nuestro esfuerzo, nuestra dedicación no vale? ¿Por qué lo permites? ¿Sí? Si tú aprendes a darte valor a ti mismo, vas a aprender a darle valor a una certificación, por lo tanto, a lo que valen los documentos. ¿Qué documentos puedes ofrecer a tus alumnos? El que tú decidas, nosotros tramitamos documentos de la SEP, de la conocer, el internacional, pero el que tú le des más valor es al que vas a promover, para mí el internacional, porque me ha abierto puertas, vean, mañana me voy de viaje a Estados Unidos, a darles documentos a las chicas que certifique el mes pasado, ¿sí? Y pagado, todo pagado, ellos me lo pagaron, aquí está Sara ahí, que es parte de ese grupo, ¿por qué? O sea, yo por qué le voy a decir, ay no, no me lo paguen, porque me lo merezco, me esforcé en ir a capacitar, evaluar, y ellas también se merecen una fiesta, se merecen festejarse a sí mismas, se merecen invertir en ello, ¿sí? Entonces, ¿por qué alguien viene y nos dice, es que ese no vale? Bueno, es como si te dijeran que no vales tú, que no vale tu esfuerzo, que no vale tu dedicación, no lo permitas, ¿se dan cuenta de lo que la palabra valor encierra? ¿sí? Y entonces, cuando tú entiendas el valor de un documento oficial, tanto de forma legal y oficial, como de forma emocional, sentimental, y todo lo que ese documento significa, entonces, tú vas a poder certificar a tus alumnos, porque ese es el detalle, es lo que yo he detectado, bueno, tú ya estás certificado, eres instructor, director, formador de instructores, tú ya te certificaste en tantas cosas, hicimos, y decimos así bien, bien este, egocéntricos, bien, nos jactamos, uy, yo tengo certificación en esto, en esto, en esto, en esto, y tus alumnos, ah, no, ellos no, pero, ¿por qué? ¿no les has dado a ellos la oportunidad de certificarse así como tú? ¿por qué los estás estancando? mira, si tú eres un buen maestro, vas a permitir que tu alumno crezca, como te dije, no que crezca más que tú, tú tienes que ir adelante, pero vas a permitir que crezca, cuando tú creces, vas a permitir que ellos crezcan, porque cuando tú no los dejas crecer, es porque tú estás estancado, y no quieres que te sobrepasen, entonces, ¿qué pasa? no los dejas crecer, si no, si están, si estás estancado, y les dices, ¿sabes qué? yo me voy a certificar, pero tú no, ¿sabes qué? yo me voy a este, yo voy a hacer esto, yo ya tengo tantas academias, yo ya otro, pero tú no, ¿qué estás haciendo con tu alumno? ¿cómo lo estás ayudando? Entonces, tú también, o también debemos aprender a valorar a nuestros alumnos, por eso es que no podemos empezar a certificar así como así, porque muchos de los profesores que se han certificado, nosotros hemos certificado, yo creo que yo he certificado mucho más de, uy, no, yo mucho más de mil maestros, no llevo la cuenta, pero, digo, ¿por qué? Tengo una lista como de 20 profesores que están certificando constantemente, ¿sí? y con eso yo vivo, es mi libertad financiera, porque yo me puedo ir a otro país, estar allá, y de repente ya me manda mensaje la profesora Vale y me dice, Miss, voy a certificar a mis 40 alumnos, guau, qué padre, yo no gano ahí, este, a lo mejor mucho, pero es cantidad, ya ella me llamó, ya me habló otra maestra, ya me dijo, voy a certificar, el año pasado en diciembre, este, dimos más de 100 certificaciones, este mes fueron, constantemente estamos certificando, ¿sí? Entonces, eso es lo que genera la libertad financiera, ¿saben por qué? Porque entonces yo ya no estoy amarrada en tenerles que estar dando curso para generar, sino que ya las maestras que también generan buenos ingresos están certificando a sus alumnos. ¿Yo qué hago? Motivarles, apoyarles, enseñarles, ayudarles, lo que necesiten. Y, y de esa forma, yo ya puedo darme esos lujos de poder viajar sin que tenga yo que estar generando para, o estar trabajando para poder generar. ¿Sí? Si, si, si lo, lo ven a lo que voy, el certificar instructores te va a dar esa libertad, porque ellos van a hacer certificar a sus alumnos y de eso tú vas a obtener un ingreso. entonces, pues todos estos temas que estamos viendo aquí, apenas vamos con el primero, cómo darle más valor a tu curso. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en ello, profesoras. Entonces, pues de tarea vamos a hacer eso, valorarnos, cómo, y yo en la próxima clase vamos a, a seguir participando con otros, otras profesoras. ahorita ustedes me ayudan con estos temas, van a ir más o menos relacionados a esto, porque esto va de mucho, de mucho, mira, ahorita ya nos aventamos dos horas, ¿sí? Y, y yo apenas voy con el primer tema. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así de rápido, pues no vamos a lograr nada hasta que ustedes no se valoren, no valoren los documentos, no valoren a sus alumnos, porque el certificarlos es una forma de ayudarlos a crecer. Así como yo crezco al certificarme, ellos crecen al certificarme, porque tienen un documento que les acredita su especialidad, les acredita que ellos son competentes en eso y que tú les enseñaste, tú los certificaste, tú los evaluaste, ¿sí? Darles esa oportunidad de que ellos también crezcan. No te van a opacar, no te van a, pues, o sea, de verdad que aquí la profesora Miriam, yo la admiro porque como ustedes escucharon, o sea, a ella, ¿qué tanto ingreso le puede generar sus alumnos que no miran? Lo hace con tanto amor y tanto los quiere ayudar que yo creo que a muchas de nosotras hasta se nos antojó también decirle, Miss, pues cuando quieras también te apoyo, ¿verdad? Porque tenemos esa naturaleza de ayudar, no todos, claro, pero yo creo que en varias de las que están aquí, sí. Entonces, eso nos mueve, pero acuérdate que si no generas, no puedes ayudar. Es muy difícil y les puedo poner tantos y tantos ejemplos. cómo te mueves a otro lado si no generas, si no tienes con qué, ¿no? Entonces, hay que meditar en eso. Hay procesos y requisitos que seguir para realizar trámites, sí. Hay diferencias de documentos, sí, sí. Fíjense, aquí está cómo darle valor a tus cursos. Vamos a concluir, espero que esto les haya ayudado y que de verdad le den el valor a esta clase que tiene, por eso se llama, se llaman, este contenido de valor, porque el valor no es económico, pero precisamente es que les vamos a apoyar en ayudarles a reconocer y estos siguientes lunes que van ustedes a estar, bueno, algunos de sus compañeras van a estar dirigiendo, apóyense, hablen de esto, platiquen. Si tienen alguna duda, la profesora Cristel les va a estar apoyando. Si algo, se atoran, aquí podrás ayudarnos a responder esta pregunta y la profesora con mucho gusto lo va a hacer. No le pregunte, yo sé que no necesito preguntarle porque ella es bien linda, siempre dice, sí, mis, claro, siempre está dispuesta a apoyar, ¿eh? Ayuda a tus alumnos por, así como todo el equipo, ah, claro, ahí está la profesora Lucy también, que ella también ya tiene experiencia, apóyense, ya vieron ustedes qué conocimiento tiene la profesora Miriam, aprovechenla, ¿sí? Entonces, de verdad, apóyense y van a aprender mucho porque yo he aprendido mucho también de ustedes. Entonces, para la conclusión, vamos a ayudar a nuestros alumnos por medio de una comunicación afectiva, ¿sí? y efectiva. Conoce sus habilidades, ayúdales a superar sus miedos a lo desconocido y a que comprendan todo lo que pueden lograr en lo personal y en lo profesional. Ustedes pueden copiar tal cual esta clase y lo que les haya a ustedes hecho bien, compártanselo. Las palabras que dije yo, hola, profesora Miriam, sus compañeras, que les haya ayudado a motivarse, compártanlo también. Ayuden, motiven a sus alumnos. prepárate en habilidades educativas y establece un plan de estudios profesional y dales la oportunidad de obtener el éxito en su emprendimiento y un buen desarrollo en su negocio. No te conformes con enseñarles las técnicas. Yo sé que eres buenísima en la técnica por eso que a mí animaste a dar cursos porque yo sé que si tú no fueras buena, tal vez no te animaras, ¿verdad? En tu especialidad eres buena pero no te conformes con enseñarles un buen peinado, un buen corto, un color, las técnicas súper avanzadas de colorimetría, las, este, sino que comparte, comparte más, comparte cuestiones de cómo pueden emprender, cómo emprendiste tú, cómo les puedes tú ayudar a emprender, a obtener ingresos, cómo deben de cobrar, dónde comprar las cosas más económicas pero de buena calidad, dónde pueden ellos adquirir otros conocimientos que a lo mejor tú no tienes, no te molestes si ellos se van a otro curso, ¿por qué te vas a molestar si están creciendo? Tú no tienes todas las respuestas ni somos, así sepamos mucho, yo siempre les he dicho, hay alguien que sabe menos que tú pero muchos saben también más que tú, o sea, hay que aprender a valorarnos pero también a reconocer cuando nos falta algo y si queremos ser los mejores pues nos vamos a ese nivel estudiando pero no limites a tu alumno ni te enojes, ¿por qué te fuiste a tal lugar a esto? ¿por qué esto? o sea, de verdad que a veces los alumnos una vez una alumna se fue a otro curso y a mí me dijo que se había muerto su abuelita por quintésima vez, ¿sí? pero yo, yo este, pero cuando la vi en Facebook le dije, a ver, ven acá, tú no tienes por qué mentir si vas a ir a otro curso, ay, es que en la otra escuela no, aquí no, aquí te vamos a impulsar si tú quieres tomar otro curso no hay problema y si se va es porque a ti te faltó algo que quería esa persona y luego va a regresar contigo, ¿por qué molestarnos? ¿por qué molestarnos? es mejor decirle ¿saben qué sí? vete a estudiar, vete a aprender cosas nuevas y tan amigos como siempre y si tú te superas y ella ve, ay, la profesora se está superando, ya habla esto, ya sabe el otro, ya está publicado y regresan de buena manera pero qué tal si te enojas aunque quiera regresar ya no porque te enojaste ¿sí? entonces sí o no es mejor impulsarlos, no enojarnos y que ellos vean que de verdad los estamos apoyando. ofréceles la oportunidad de generar más ingresos, crecimiento laboral y profesional para llevarlos a un contexto y prestigio global por medio de la acreditación de sus conocimientos y habilidades y la seguridad de que tú le estás ofreciendo un documento oficial ¿sí? entonces hay que trabajar en ello importante date valor primero a ti misma a tus cursos a las certificaciones que tienes también dales valor ese valor de que tú has vivido atrás de una certificación ¿sí? ayuda a tus alumnos dale el valor a tus alumnos también y de esa forma pues vas a empezar a a certificar de ahí pues ya siguen perdón es que me bajó ay Dios ya perdón no apagues y de ahí pues ya vamos a poder empezar entonces a hablar de las certificaciones después de que ustedes ya ya me digan si mis en la próxima clase yo quiero ya ver las más fuertes valoradas y vamos a hacer preguntas que que me indiquen qué tanto crecimiento has tenido y entonces ya vamos a poder hablar de inclusive cuánto vas a ganar qué puedes certificar cómo dar los documentos ya son dos horas las que vamos ya saben que yo hablo mucho pero pues hoy como un vaso donde me capacito y me empieza a desparramar el conocimiento y quiero sacarlo porque si no me duele la cabeza entonces aquí ustedes ya van a aprender muchas cosas muchas cosas que les va a ayudar a certificar pero antes vamos a aprender a valorarlos ok voy a salir bueno ya tenemos dos minutitos pero Saray quiere decir algo adelante Saray hola otra vez buenas noches si yo quería comentar algo que era bueno para mí es muy importante que fue algo que cambió mi forma de verla básicamente no solo con el dinero sino todo lo que me ha ayudado a capacitarme durante estos años del 2019 para acá este bueno más que mi esfuerzo por estar en los cursos que he tomado una de las cosas que me pasó en el 2012 no se me olvida porque yo estaba viviendo un proceso digamos que era fuerte pero no es por un proceso que no ha pasado muchas personas entonces yo me acababa de separar de papá a mis hijos pues yo me quedé sola y en ese momento de mi separación una persona en México me habló de un curso y yo hasta enojada no le contesté enojada pero yo estaba hasta enojada acá así como en mí y yo dije así esto ese era mi momento de limitación de mi mente de mi ser de mi cuerpo de todo porque yo dije bueno hasta qué le pasa de dónde cree que yo voy a juntar personas para que tomen un curso fíjese maestra de 350 dólares o sea para mí eso era demasiado en ese momento y yo dije pues no tengo así lo dije yo siempre que digo esta experiencia no me da pena pero yo dije si no tengo ni para tragar yo de dónde cree que yo voy a pagar un curso de 350 dólares en el proceso de que yo empecé a seguir a esta chica en su en el facebook y empecé a usar herramientas que ella usaba me cambió la expectativa que yo tenía referente al dinero cuando yo decidí tomar el curso que ella había ofrecido lo tomé con otra persona porque ella ya no no estaba por venir acá lo tomé y lo tomé en el momento que menos me hubiese imaginado este mismo lo tomé en el momento que fíjese la decisión que yo tomé esto se me hacía importante compartírselos porque es algo que a mí en lo personal me ayudó muchísimo que ahora lo veo como una experiencia maravillosa en mi vida en ese momento que yo tomé mi curso que fue en un transcurso ya de cuatro años después de que ella me había ofrecido el curso porque fue el 2012 yo lo tomé creo que fue en el 2019 ya ni sé si eran cuatro años o más este yo hasta el 2019 tomé ese curso pero antes de tomar ese curso a mí me dijeron que yo tenía cáncer entonces cuando a mí me dicen que yo tengo cáncer este yo solamente contaba me habían terminado mi trabajo mi me corrieron del trabajo yo trabajaba en construcción por casi seis años me corrieron del trabajo por mi condición y por otros motivos entonces no malos pero que era mi estadía legalmente entonces por mi enfermedad no me podían tener en el trabajo entonces yo yo contaba con mil seiscientos cincuenta dólares que era la renta de mi casa y yo entonces agarro y compro unos boletos para mis hijos y los mando con mi papá a México a mi papá nunca le dije que estaba enferma o pasando por una situación a la que le dije fue a mi hermana porque le encargué a mis hijos entonces me pagué con ese dinero me pagué un retiro y después me pagué pero un retiro donde pues decía que me iba a ayudar para lo que yo tenía cáncer y todo eso y después el curso y yo dije no vamos voy a darles a tomar el curso que más es posible aquí pues yo ya estaba tomándome la renta yo ya no tenía para la comida yo ya no pero yo me tomé mi curso me tomé mi curso y qué pasó cuando yo tomo mi curso yo lo tomé para mí y para mis hijos más que nada yo sentía que algo había iba a cambiar ahí pero créanme que cuando yo tomo ese curso yo no sólo recupero lo de la renta yo no sólo este recupero para comer yo recuperé mi vida recuperé mi no sólo estar existiendo en esta vida sino vivir para mis hijos vivir para mí misma como usted dijo reconocerme a mí misma y de ahí yo fui perdiendo esos este puntos de vista limitantes que yo tenía de que yo no pagaría un curso porque no tenía para comer al contrario ahora que tomo cursos yo digo cuál es la inversión de este curso yo no digo cuánto cuesta porque yo sé que es una inversión para mí que si en algún momento yo no llegase a ejercerlo llegase a sanarme para mí misma ayudarme a mí misma capacitarme yo misma y también claro como usted dijo los intereses son muchos porque también es el interés ayudar a otras personas que se encuentran en la situación que yo que me encontraba yo limitante limitante de no recibir dinero limitante de no progresar aunque fuera en este país que no tengo papeles porque eso no lo impide tú puedes estudiar donde estés mientras que tengas el dinero para pagarlo porque aquí hay becas por los buenos estudiantes becas por eso pero si tú tienes para pagarlo y no te limitas tú puedes progresar donde quiera que estés como dice ese dicho aquí en China Roma y Japón y donde tú estés entonces con esta experiencia de mi vida y con esto que yo empecé a dejar las limitaciones créame que hasta mi cuenta de banco se la pasaba sobregiraba yo no tenía y ay qué pasa qué pasa y ahora mire no estoy sobregirada como dijo como decimos no me sobregiro mi cuenta no tengo de más pero tengo hasta ahorita lo que no tenía cuando yo estaba limitada en mi mente en mi alma en todos los sentidos cuando yo dejé de limitarme de todo eso créanme que todo cambió para para bastante el solo hecho de que este no es el primer curso que yo pague yo he pagado o sea que yo pague que diga ah es mucho no yo en del 2019 para acá yo he llegado a tomar con cursos que me cuestan hasta 2500 dólares y créanme que para mí eso hubiera sido me cuelgo de dónde porque de dónde se lo voy a pagar claro entonces ahora es más bien quién me va a contribuir para que yo tome este curso quién me va a contribuir de lo que yo ya sé para progresar en todo esto y de aquí yo preguntaba de aquí a un año y luego y luego es también de aquí a cinco años porque de aquí a un año a veces es como todavía muy limitante y cuando lo pones de aquí a cinco años es como no lo quiero más rápido y que sea en un año claro entonces sí sucede era increíble cuando yo lo traté que hice no en vez de que sea un año lo pongo a cinco y cuando es a cinco ay no es mucho que sea en un año es muy padre que usted hable de capacitarnos no nada más darnos la clase sino esto inspira para que otros hablemos de nuestras experiencias y que todos le echemos ganas porque sí se puede sí se puede a mí me dicen eres una milusos haces de todo pues sí he aprendido a hacer de todo porque ya ya no me quiero ya elijo elijo no es no quiero ahora elijo no limitarme si tengo que aprender tromería lo hago si tengo que aprender jardinería lo hago si tengo que aprender otra vez a lavar trastes de otra manera lo hago porque pues a lo mejor alguien sabe lavar los trastes diferente y más rápido y me va a dar más dinero entonces no me limito más y como dijo usted si si quiero algo me lo compro no me limito tampoco porque cuando uno se limita aunque sea por lo más pequeño uno se limita a no tenerlo en grande a no tener lo que a no tener lo que queremos a no tener este como dijo usted viajes la casa de tus sueños tu coche mire yo tengo 8 años con una camioneta que me ama y la amo no se me ha descompuesto la mantengo en su servicio y aún la tengo y después hace poco me compré un carro y yo dije wow ahora tengo mi camioneta y créanme en mí que estuve a punto de venderla casi casi le quito o sea el señor me habla y me dice cuánto y que si la quería y que le digo no sabe que no la voy a vender porque yo tenía en mi mente que solo vendiéndola iba a poder comprarme el carro pues que hice ahorré para comprarme mis carros y cuando menos supe se prestó la oportunidad y me compré un carro que tenía un valor casi de 10 mil dólares con solo 4 mil 500 me lo dejó el muchacho en perfectas condiciones con un pequeñito detalle que dijo que era un pequeñito detalle y me da risa porque como era de noche ese detalle no lo vimos estaba bien rayado el carro de la puerta del driver físico o sea no pasa nada el carro está bien del motor de la transmisión porque yo estoy estudiando mecánica también entonces dije no el carro está bien me lo llevo y le apago el carro y dije la camioneta no se quería ir y yo no tengo que limitarme a tener que vender una cosa para poder tener la otra entonces eso enseña como dijo también aquí una compañera no me acuerdo su nombre que dijo la mente tiene poder sí pero a veces la mente puede tener tanto poder pero si tú no eliges y crees en ti como usted lo dijo no va a suceder nada podríamos tomar 20 mil cursos y gastar el dinero muchas personas tienen el dinero y se pagan cursos y no o sea como que no como que no pues no entonces yo digo ok me certifique como terapeuta energético y a mí eso me ayudó muchísimo y ahora yo también doy sesiones o terapias de eso y entonces estoy estudiando para bueno sigo preparándome como maquillista profesional y me dicen y cuando vas a terminar y le digo ustedes creen que un doctor termina de aprender ustedes creen que un abogado termina de aprender porque ya terminó su carrera ustedes creen que una carrera se termina cuando la tomas en serio y la quieres ejercer entonces yo también esto es algo que les comparto y les digo una carrera y que esta es una carrera estar aquí con usted en las clases en lo que comparte es parte de nuestra carrera de nuestra de nuestro de nuestra enseñanza cada día el estar aquí en estas clases donde nos enseñan tantas cosas y que se toma el tiempo de estar aquí como dijo el otro día gratuitamente aprovechenlo si yo no había entrado y cuando entré dije ¿por qué yo no había entrado? porque no había mirado los links de qué se trataba y cuando me puse a ver dije no, yo tengo que entrar también a las de en vivo no solo a las que se quedan grabadas yo tengo que aprender con mi mis que me capacitó para lo que me voy a que me gradué y que me voy a graduar y que me voy a seguir graduando porque voy por más porque yo elijo más para mí porque yo les enseño a mis hijos que en la vida no hay límite ni siquiera el cielo y les digo el día que yo no esté ustedes no se sientan con que yo ah, necesitan a la mamá no siéntanse orgullosos y felices que aprendieron algo de mí que fue que se eduquen cada día que le echen ganas a la vida en todos los aspectos que los papás somos muy indispensables para el abrazo el apapacho la comida pero también tienen que aprender a que no voy a ser indispensable todo el tiempo para que el día que yo no esté sepan cómo hacer las cosas bueno esa soy yo yo no digo que tengan que hacer esa parte así allí sí con mis hijos esa soy yo a lo mejor muy dura a lo mejor muy muy no sé cómo porque sí me han criticado esa forma que tengo de expresarme con ellos pero me ha funcionado porque ¿por qué? porque papá de mis hijos ya falleció durante la pandemia entonces el que no estuviéramos juntos para ellos es algo difícil y no nomás para ellos hasta para mí lo fue entonces digo yo nadie somos indispensables en ciertos puntos no en todo claro que somos indispensables usted aquí para mí es indispensable yo con usted aprendí y como dijo usted le lloré porque yo no había usado la computadora y ahora estoy haciendo mi libro que ya casi lo acabo o mi manual o como se diga para lo de maquillaje y yo no hubiera pensado en eso cuando yo tomé la clase no tenía ni noción de esto claro y yo sé que a lo mejor no nos dijeron escriban un libro pero el habernos enseñado a hacer una presentación a mí mi mente me voló algo más allá que nomás hacer una presentación y ahora le digo mira ¿y cómo va mi cómo ves mi manual? y les estoy enseñando a cada rato como niña chiquita porque yo me emociono porque eso no estaba en mis planes eso no estaba en mi mundo eso no estaba en mi realidad y ahora está en mi realidad hasta un curso tomé de cómo escribir un libro de cómo editarlo de cómo poner las letras no yo cuándo hubiera imaginado hacer esto y yo eso lo agradezco porque digo hay cosas que no son no son indispensables hay otras que son muy indispensables porque son de las que hemos aprendido claro y yo creo que con usted solté bien hartos miedos cuando estuve en la clase de verdad hartos miedos e incluso con los títulos de los libros que dio que yo ya algunos ya los había leído yo ni hablaba de eso porque yo decía no pues es que van a decir que estoy loca no cuando yo yo me sentí en familia cuando se empezó a hablar de eso también porque son libros o sea es algo que ha existido siempre que es educar tu mente que es educarte para que emprendas algo más grandioso en tu vida y yo estoy muy agradecida de haber alineado con la maestra Marisol y con usted en mi vida porque eso yo yo siempre cuando suman en mi vida yo digo wow o sea gracias porque entonces esa persona que sumó en mi vida me va a traer más personas que van a sumar en mi vida y yo voy a encontrar más personas que sumen en mi vida entonces ahora cero limitaciones por favor claro que sí por favor chicas valórense quiéranse mucho disfrútense por favor empiecen a trabajarlo a la hora que despierten manifiesten lo que quieren primero den gracias a Dios por lo que tenemos manifestemos yo soy esto en presente por favor la mejor hora es las 3 4 5 de la mañana las 2 de la mañana que se despierten de madrugada te buscaré dice la Biblia eso ya lo decía la Biblia y ahora las personas que hablan de manifestaciones dicen que es la mejor hora donde la manifestación se puede cumplir pero ya lo había dicho la Biblia de madrugada te buscaré por algo pídanle a Dios pero en presente Señor yo soy saludable yo soy abundante yo soy un líder yo soy y apréndanse a querer mucho yo también apenas lo estoy viviendo y bueno ya ya este ya ya para terminar vamos a les voy a compartir bueno aquí ya les compartí en el chat un link porque vamos a empezar con a compartir lecturas de libros para que pues ustedes empiecen también o bueno yo sé que ya leen la mayoría aquí ya lee pero algo que que les ayude en esto de darse el valor se llaman los cuatro acuerdos y aquí aquí deje el link del club de de lectura vale y ahí ya no voy a compartir casi ya no voy a compartir publicaciones voy a compartir más lo de estos libros hay otro otro grupo que se llama palabra de fe donde ahí siempre les comparto si quieren ahorita les pongo el chat de palabra de fe ahí es más relacionado pues la cuestión espiritual y quienes crean en Dios pues es es el donde les estoy compartiendo igual son como mentorías de de un pastor y yo se las comparto ahí y muy buenos consejos si entonces vamos se los voy a compartir ahí en el chat y también en el grupo del cafecito de liderazgo vale para que las que quieran pues leer este libro porque les voy a mandarlas por por como se por capítulos no siempre porque no siempre voy a poder pero pues dar chance que no se les junte tantos y uno que otro es es les podría compartir el de el audio también lo voy a buscar si está en audio para que ustedes pues puedan a veces estar haciendo sus cosas ir manejando y poderlo escuchar pero pues así en enviar por capítulos pues leen un capítulo y cuando llegue el otro pues ya leen el otro y es importante la lectura yo les voy a decir uno de los problemas más comunes que yo he visto que hay con las profesoras que hay con nosotros porque yo también me falla y es la ortografía y da o sea la verdad da pena que siendo instructor tengas mala ortografía si o sea no es crítica es ayudarte a que mejores y a que te digo va va de ti que tú puedas tener buena ortografía va a hablar muy bien de ti ok entonces se obtiene buena buena ortografía leyendo es una de las mejores cosas yo sé que en las todas a lo mejor aquí unas tienen excelente ortografía mejor que hasta yo pero es una de las cosas que he detectado entonces de esta forma les estaríamos apoyando ayudando aparte de de aprender a darse el valor que se merece pues aprender a a a este ¿cómo se llama? ¿de qué estábamos hablando? me fue la idea por estar aquí buscando el libro los libros escuchar los audios y leerlos yo sí los he leído y los cuando los repasas o sea que los vuelves a leer y otra una y otra vez captas más la el mensaje gracias gracias a ti por recordarme este y estas cosas yo la verdad también siempre estoy llena de cosas yo sé que siempre siempre tenemos cosas que hacer sí siempre estamos ocupadas pero el hecho de que se den el tiempo los lunes de estar en el cafecito de que se den tiempo de de leer les digo yo también soy muy ocupada cuando me dicen misa ¿a qué horas tiene tiempo? pues de 12 de la noche a 6 de la mañana tengo libre este pero la verdad es que siempre busco primero la lectura ¿sí? de este pastor la y me ha ayudado muchísimo a incrementar mi fe a siempre estar como que en esa en esa conexión ¿sí? en ese estar con con Dios después manifestar darle gracias a Dios por mis hijas de verdad que si yo les contara como la fe me ha ayudado a que mis hijas estén bien a que nosotros con familia estemos bien no sé es algo increíble que hasta que ustedes lo vivan pues podrían este ahí estoy buscando aquí donde copiar el link ¿sí? por eso por eso así con que me distraigo permítanme tantito porque no sé por qué ya se copió ok este es el de palabra de fe y en el área espiritual porque como saben pues hay que ver todas las áreas y y después la lectura ya me pasó al grupo de los cuatro recuerdos y empiezo a leer y ya eso me ayuda mucho y a veces hasta me vuelvo a quedar dormida pero con una tranquilidad y una paz así como si no me preocupara nada sí porque yo sé que tengo el apoyo de Dios cuando tengo cosas que hacer pues ya me despierto y ya no me vuelvo a dormir pero haga una otra cosa ya te levantas con tanta tranquilidad con tanta fe y más si declaras hoy me va a ir bien hoy estoy bien hoy me va a ir mucho mejor hoy voy a recibir algo fantástico este va a ser un día maravilloso hermoso y de verdad que todo eso te ayuda bueno yo se los comparto para no no despertarnos porque yo sí he cometido ese error tengo cosas que hacer despertarme y luego luego agarrar el celular empezar a publicar empezar a mandar mensajes ya ahorita estoy tomando un nuevo organizando esto de darle en primer lugar a lo que es primero Dios y manifestar cosas para mí para mi familia para mis seres queridos para mis alumnos y levantarme con esa alegría con esa felicidad de estar contenta porque antes ya lo manifesté yo soy feliz estoy feliz voy a estar bien manifiesten lo que ustedes quieran hoy voy a tener más clientes y más alumnos hoy se van a inscribir más alumnos hoy voy a empezar a trabajar en esta meta lo que ustedes quieran manifiesten con esto pues ya hoy si se nos fue larguitos si tuviera el profe Jorge quien había hecho hay que respetar los tiempos pero bueno yo espero que esta clase les haya servido y pues muchísimas gracias por estar aquí de verdad que que el que ustedes estén aquí a mí me hace muy muy feliz yo siempre digo son los que tienen que ser y están los que tienen que estar si así fuera una, dos yo estuviera bien a gusto platicando aquí el cafecito ya se acabó bueno nos vemos buenas noches Dios les bendiga y nos vemos muy pronto cualquier cosa recuerden que estamos en WhatsApp ya no les puse aquí el de palabra de fe permítanme ahí está el chat ese chat el último que puse es de palabra de fe para quien quiera recibir todos estos mensajes de fe que de verdad te ayudan mucho seas de la religión que seas puedes entrar este y son son lecturas diarias no los comparto diario porque pues a veces este tengo ya actividades desde muy temprano pero la mayoría de veces trato de hacerlo entonces palabra de fe y vamos a empezar no les digo que mañana porque mañana cuando salgo de aquí ya saben que es un relajo andar ahí en el aeropuerto estoy perdido desde de andar en de que tenga pero que les parece si empezamos el bueno el día que pueda yo empezamos pero mientras unan si al grupo porque por acá ya tengo unos mensajitos de unos que se unieron a este de del cafecito después y creo que que no pudieron entrar porque entraron después de que compartí el link entonces de una vez si les interesa si únanse el de club de lectura aparte de de que vamos a hablar de valores ahí bueno que la lectura de ese libro te va a ayudar a la ortografía a practicar la lectura está está bonito vale bueno Dios les bendiga ya los dejo buenas noches que descansen bye bye los escucho que se despidan si me escucho digo que pasen buenas noches gracias gracias buenas noches profesora Miriam buenas noches que Dios los bendiga gracias igualmente gracias gracias gracias